Hola, amigos de Retrologando. Hoy, como estamos haciendo y vamos a seguir haciendo si la autoridad competente y el tiempo no lo impiden, pues estamos incorporando una serie de obras de teatro que será extensa, la serie, de obras de teatro al canal, porque aunque no la hayamos ni producido ni realizado nosotros, pues pensamos que es material de interés y que os puede gustar. Hoy hemos recurrido a Ninet y un señor de Murcia. Ninet y un señor de Murcia es una obra, aquí tengo la primera edición, de Miguel Miura, una obra maravillosa, divertidísima, llena de gracia, llena de guiños, de cosas, que se estrenó en 1964 con dirección del propio Miura. En 1984, conmemorando el 20 aniversario del estreno, Gustavo Pérez Puig, ya conocido, un director de teatro y de televisión muy conocido, muy reconocido, muy talentoso, muy valioso, al que vemos, por ejemplo, montajes de casi todo Miura, de hecho, en teatro él fue el que estrenó, 30 años después de haber sido escrita, Tres sombreros de copa, lo estrenó Pérez Puig. Y Miura lo ha dirigido casi todo, no hace, hará quizá 15 años, La decente, con Manolo Galeana, Victoria Vera y Ana María Vidal en los papeles protagonistas, y Juan Calot, Juan Calot era el policía, él ha dirigido todo, pero en televisión otros montajes memorables, por ejemplo, el famosísimo celebérrimo maravilloso Doce hombres sin piedad. Bien, pues él decide hacer Ninet y un señor de Murcia y su secuela, que es Ninet Moda de París, de la que hablaremos al final un poquito, en formato de serie. Entonces, en ocho episodios, divide las dos obras, ocho episodios de media hora, y nosotros lo que hemos hecho es la adaptación televisiva, no como serie, sino como versión teatral, que en un homenaje a Miguel Miura, hubo, pues no sé en qué año, hace un montón de años, quizá por el 90, una cosa así, quizá incluso antes, todos los sábados por la tarde, ponían una especie de estudio, uno con una obra de Miura, y Ninet y un señor de Murcia, y Ninet Moda de París, pusieron estas mismas versiones. Esta misma versión, pero sin la división capitular, sino la obra de corrido, que es como la vamos a presentar nosotros. ¿Qué decir del reparto? Pues mira, si vamos al reparto original, de 1964, vemos que Andrés, Juanjo Menéndez, es el mismo, o sea, porque hay dos personajes, que repiten respecto al estreno original, Juanjo Menéndez, el personaje de Andrés, y Armando Alfredo Landa. Aquí Juanjo Menéndez, está, lógicamente, más veterano, pero maravilloso, maravilloso, con todo un recurso de juegos, de voz, de gestualidad, de la cara, es que Juanjo Menéndez, era un actor extraordinario, con una voz portentosa, muy acariciadora, y que sabía manejar divinamente, como demostró en la versión radiofónica original del viaje a ninguna parte, de Fernando Fernández Gómez, y aquí está, en un momento álgido de su carrera, en un momento extraordinario, de forma estética, de forma de transmisión, y graciosísimo, como siempre. Armando, que es el personaje que interpreta a Alfredo Landa, pues, es que no se puede mejorar. O sea, Alfredo Landa es un maestro, es un gastor, de primerísimo orden, y aquí, primero, acepta hacer un papel secundario, puesto que el protagonista es Andrés, pero, es que, acapara el protagonismo, porque es que es divino. El personaje es maravilloso, el personaje, en su versión escénica, y literaria, es una maravilla, pero es que Alfredo Landa, le da un, lo aporta, una serie de características, y de rasgos, que lo hacen inmortal, e imborrable de la memoria. Como Ninet, Victoria Vera, Victoria Vera, maravillosa, espléndida, de una belleza, y de una sensualidad, contenida, extraordinaria, es una Ninet, que nos enamoró a todos, y que esto ha seguido pasando, a través del tiempo. Muchos años después, de esta serie, yo, puedo decir, que hay niños y muchachos, que yo se las he proyectado, y se han quedado encandilados, de esta Victoria Vera, siempre ha sido maravillosa, siempre ha sido una mujer, de una grandísima belleza, muy, muy, muy sugerente, y aquí está, además, con esa especie de inocencia fingida, ¿verdad? Maravillosa. Tenemos también a Florinda Chico, haciendo Madame Bernarda, soberbia, yo creo que a mí, personalmente, el personaje que ha hecho Florinda Chico, que más me ha divertido, Florinda Chico, ha hecho comedia, y también ha hecho drama, pero la comedia ha hecho infinidad de cosas, junto a Rafael Aparicio, y en solitario, y de revista, y de todo, pero es que aquí está, espléndida, con esos gaños que va dando, como si fuera el tono de hablar, de los franceses, que ya como dice en la obra, es una madame, en español la verdulera, que es una madame, lleva sombrero de la mañana a la noche, etcétera, etcétera, y hablando, dando gallitos, que es la bonda, y después tenemos del marido, de Messier Pierre, Pedro, a Ismael Merlot, otro actor de una relevancia absoluta, o sea, un actor de una calidad incuestionable, pues de esa generación, de los Bódalos, Rodero, el propio Merlot, Luis Prende, etcétera, que están todos representados también, en cierta medida, faltan algunos, pero están todos, en ese 12 hombres sin piedad, a lo que hemos aludido, la obra en sí, es una obra muy divertida, de un señor que vive en una Murcia provinciana, en una Murcia, muy trasnochada, muy anquilosada, recibe una herencia, y decide gastarse parte de ese dinero, recibe 300.000 pesetas, que entonces, ya era un dineral, 300.000 pesetas, debería ser unos 2.500 euros, una cosa por el estilo, pero si fuera hoy, no ya en el año que se hizo la serie, sino si fuera hoy, esto vendría a ser, pues como mínimo, unos 25.000 o 30.000 euros, es una barbaridad de dinero, un dinero importante, y decide gastarse parte, en ir a París, a conocer la frivolité, la vida de juerga, y de cabaret, y de champaña, y de desenfreno del París, que era el tópico que había en España, sobre todo la España profunda, respecto a la capital francesa, y allí llega, con sus planes, ha hecho que su amigo, un amigo, Armando, que ya vive en Francia, en París, le vaya preparando un poco la cuestión, y bueno, ya esto es la obra, espero que os guste, ya digo, esto tiene una secuela, Niné en bodas de París, que son los mismos, con algún añadidito, algún personaje añadido, muy importante, pero esto ya será, la semana que viene, en todo caso, de momento, os dejo con Niné, un señor de Murcia, y que ustedes lo rían bien, un saludo. Yo me llamo Andrés Martínez Segura, y soy de Murcia, lo cual no tendría nada de extraordinario, si no fuese, porque es que además, vivo siempre en Murcia, hasta el 5 de agosto de 1968, festividad de Nuestra Señora de las Nieves, en que falleció mi tía Eugenia, vivía a expensas de ella, ayudándole en su negocio de papelería y librería religiosa, especializada en devocionarios, y recordatorios de primera comunión, negocio que después heredé yo, junto con unas 300.000 pesetas en metálico, de la época. Esto justifica que antes de ponerme al frente del negocio, decidiese pasar 15 días en París, para ver París, para darme un paseo por el Sena, y para tener una aventura con una francesa, ya que mi vida amorosa había sido poco intensa, no porque yo tuviera una marcada tendencia a la castidad, sino porque en Murcia, como en cualquier otra capital de provincia, siendo soltero y en aquellos tiempos, no se presentaban demasiadas ocasiones de demostrar que se era hombre, a no ser que se liara uno a bofetadas con el camarero de un café. Y como yo era de derechas, y en mi librería vendía catecismos, no consideraba apropiado liarme a mamporros con mi clientela. Y como tampoco podía hacer, lo otro, me encontraba un poco incómodo en la vida, y, según decían algunas virtuosas amigas de mi tía, estaba lleno de manías. Yo sé que para estos casos, y sobre todo viviendo en provincias, se ha inventado el matrimonio, pero quizá, el haber vivido con mi tía, y ver cómo trataba a mi difunto tío, y cómo lo tenía dominado, me hizo desde chico aborrecer este ilícito procedimiento para resolver estas manías. En resumidas cuentas, que decidí pasar 15 días en París, porque yo tenía la intuición de que el amor en Francia era completamente distinto que en España, y además de ser más fácil, era como consecuencia más alegre. Y sobre todo porque yo estaba ansioso de libertad, una libertad que por el ambiente en que vivía, no había tenido nunca. Fue entonces cuando se me ocurrió escribir a mi amigo Armando Espinosa, que vivía en París hacía cuatro años, como delegado de una firma exportadora de conservas, pidiéndole que me buscase una habitación en un hotel, no muy importante, pero sí confortable, y a poder ser a orillas del Sena. Y le recomendé mucho que el conserje, o el propietario, o la camarera, supiesen un poco de español. Pues yo, el francés, aunque lo entiendo algo, no lo sé hablar. Y solo en casos de extrema gravedad puedo arriesgarme a decir un oui o un merci, pero sin estar completamente seguro del significado de estas palabras. Armando me contestó diciéndome que después de unas gestiones muy laboriosas había encontrado por fin lo que yo necesitaba, y que ya podía estarle agradecido. Y que lo iba a pasar divinamente, y que desde luego, y como era natural, iría a esperarme a la estación, pero que sí, por casualidad, no podía ir. Que tomase un taxi, le enseñase al chofer del taxi las señas que me mandaba escritas en un papel, que después iría él a estas mismas señas a reunirse conmigo, y que me reservaba una sorpresa fenomenal para esa niña noche. Recogí mis cosas, me fui al casino como todos los días, pero más contento que nunca. París me esperaba, y en París nunca se sabe lo que puede pasar. Me despedí de mis amigos, que me hicieron algunos encargos, y yo les expliqué que pagando lo que quisieran. Entré en la vieja sala de billar, y les dije hasta pronto a mis compañeros de partida, que yo estoy seguro envidiaban mi suerte de poder ir a París a pasar quince días. Y al fin, lleno de nervios, pero aparentando una tranquilidad absoluta por si me veía alguien conocido, llegué a la estación. Miré la hora. En las estaciones siempre hay gente que, aunque parece que están serias, en el fondo disimulan una alegría, la alegría de hacer eso tan bonito que es viajar, eso tan emocionante, que es ir a donde uno quiere ir. Al fin tomé el tren y llegué a París. En donde, como era natural, no me estaba esperando mi amigo Armando. Recordé una vez más las señas que él me había enviado para el caso en que no pudiera ir a esperarme, y decidí actuar por mi cuenta. Armando, me decía en su carta que me tenía preparada una gran sorpresa para aquella misma noche. Y era preciso que antes de que llegase la noche yo estuviese en la dirección que él decía. Así que me recorrí aquel andén tan largo. Salí a la calle. Llamé a un taxi. Eran casi las seis. Y al subir le di como pude la dirección al taxista. Y todo sucedió ¿Cómo van ustedes a ver? ¿Cómo van ustedes a ver? ¿Cómo van ustedes a ver? No, no, no. No. Mina. Esta tu te la la la. 感覺ate este tri tri tri. Amiga. 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 Bonsoir, monsieur. ¿Quieres que vos voles? Perdón, moi... Pues claro que sí, naturalmente, monsieur Martínez, ¿no? Oui. Pero pase usted, monsegui, pase usted. Gracias, muchas gracias. Tiene que perdonarme que esté todo esto un poco en desorden, pero es que dispongo de muy pocos minutos, pour faire le menace de la maison, vous comprennez? Oui. Y es que yo trabajo fuera de casa y solo algunos ratos puedo dedicarme a estas pequeñas tareas. Me hace llevo, monsieur, hace llevo... Merci. Oh, no, no, mon petit, que es que vous voyez. Oh, no. Aquí, aquí en esta butaca estará usted mucho más cómodo, monsieur. Merci. S'est-ce que vous voyez ? Oui. Esa es la butaca donde se sienta siempre mi marido para leer el periódico. Cuando regresa de la Citroën. Porque él trabaja en la Citroën. Y tiene un buen sueldo. Oh, sí. Y es que aquí se paga bien el trabajo, monsieur. Y no como en España, vous savez. Oui. ¿Siempre es ya el mismo régimen ? Pues oui, pues oui. Tu, monsieur, Valdavia. Allá está. Urrala, qu'il domas. Y bien, monsieur. Pues a pesar de todo, la vida aquí en París también es cara. Y yo ayudo a la casa atendiendo mi pequeño establecimiento de verduras al final de la calle. Porque yo en España vendía verduras. Y mi madre también vendía verduras. Y mi abuela las vendió también. Ha sido toda una gran dinastía de verduleras. ¿Comprendes, señor ? Oui. ¿Por qué ? Si yo llevo en París viviendo 30 años, no voy a seguir vendiendo verduras. Sé normal, ¿no ? Es mi debilidad vender verduras. Vous savez ? Oui. Con la diferencia de que en España una verdulera es siempre una verdulera. Y en París una verdulera es una verdadera señora. Vous comprendes ? Oui. Y yo llevo sombrero de la mañana a la noche y mis clientes me llaman madame. Y yo soy una madame de los pies a la cabeza. Excuse moi. Es la circulación, vous savez ? Muy bien. Mi hija, que también trabaja, quiere que yo deje de vender verduras y que me dedique por entero a la casa. Pero a mí no me gusta la casa. Yo desde siempre mi vida ha estado en la calle. Y si no estoy en la calle parece que me ahogo. Entonces su amigo, Messier Armand, que es cliente mío, me dijo un día, madame Sánchez, ¿usted conoce una pensión que esté bien y confortable para un amigo mío español que viene a París a pasar 15 días? Bien, sí, le contesté. En mi propia casa podemos ofrecerle una que no utilizamos. No alquilamos nunca habitaciones, pero tratándose de un amigo y teniendo una habitación libre. Pero es que mi amigo me dijo, Messier Armand, viene a París a divertirse un poco y quiere tener libertad para entrar y salir. Bien, sí, le contesté yo. Es lógico que el pobre pequeño quiera divertirse viniendo de España. Y en nuestra casa puede tener toda la libertad que quiera. Figúrese, libertad a nosotros. Vea estos retratos. Pablo Iglesias ese, ¿eh? Aquel, Lenín. Y este otro, don Alejandro. ¿Eh? ¿Qué más libertad quiere usted? ¿Habla francés su amigo? Pregunté yo. No, él es de Murcia y no ha salido nunca de Murcia. Entonces mejor fue mi comentario. Porque así él podrá hablar en español todo cuanto quiera. Porque no hay nada peor que llegar a París y no poder hablar. Oh, no poder hablar es terrible, Messier. ¿Vos sabéis? Oui. Y el precio, pues, ya lo sabe. 15 francos nuevos diarios, incluyendo el petit de Genère. ¿Eh? ¿Tú d'accord? De... Por favor. Y ahora levántese. Voy a enseñarle su habitación. París, sí, Messier. Oui. Charmant, ¿no? Es interior, pero no importa. Porque supongo que estará usted todo el día en la calle. Oh, París, mon dieu. Le gusta la chambre, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Y ahora venga. París, Messier. Sí. 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 Y ahora venga, señor. París, sí, Messier. ¿Eh? Desde aquí se ve París. No todo París, es claro. Pero por 15 francos no va usted a vivir en la Torre Eiffel, naturalmente. A la izquierda hay un viejo convento. Y verá usted muy bien el viejo convento. Al lado, un bar. Pero tres calles más arriba está Plas Pigal. ¿Eh? Habrá usted oído hablar de Plas Pigal. París, la nuit. Bon, bien. De modo es que si usted se asoma por aquí, puede oír el ruido de los coches que pasan por Plas Pigal. Qué situación, ¿no? Además, la vecina de al lado es escultora. Y mientras modela pone discos. Puede usted oír toda la música que quiera. Ja, ja, bon. Y ahora venga por aquí. Venga, sí, ¿eh? Al final del pasillo están nuestras habitaciones. La habitación de nuestra hija. Y le cabiné de toalé. Cinco francos por baño, messie. Y de independencia, toda la que quiera. Mi marido trabaja y cuando no trabaja está en el bar. Mi hija trabaja y yo trabajo. La casa es para usted. Tome este llavín. Con él podrá entrar y salir todo cuanto se le antoje. Todos tenemos un llavín para no molestar. ¿Tú de acuerdo? Sí, sí, güey. Y ahora siéntese, siéntese. Y sí. Y cuénteme cosas, messie. No esté siempre callado, güeyón. Yo me llamo Bernarda y puede usted llamarme Madame Bernarda. Habrá venido en tren, ¿verdad? Sí. Bueno, y si ha venido en tren, ¿cómo es que no ha ido a esperarle a la estación su amigo, messie Armand? Si es la primera vez que viene a París y no conoce la ciudad, él ha debido hacerlo, Montier. Sí, pero... Habrá usted tomado un taxi para venir, ¿no? Sí. ¿Se las ha arreglado bien para entenderse con el taxista? Los taxistas de aquí son mal educados, ¿usted sabe? Oh, le purboa, turchú, le purboa. C'est tan merda. Pero hable, messie. Pero si conmigo puede hablar en español cuando quiera, ¿cómo es que no habla? Parle, messie, parle. Pues lo que yo quería decirle. Perdón. Continué. Continué. Pues lo que yo quería decirle. Se me olvidó advertirles que yo soy un poco tímido. Por esta razón, cuando aquella señora del sombrero se me quedó dormida justo en el momento en que yo por fin iba a poder decir alguna cosa, en lugar de coger la maleta, salir de puntillas y volverme a Murcia, como hubiera sido lo sensato, me quedé allí sin saber qué hacer, viendo como aquella señora dormía como un cepor. Durante la media hora larga que duró su sueño, decidí que en cuanto viniera mi amigo Armando, le diría que a mí aquella señora me había caído muy gorda. Y que la casa y la habitación, para una persona tan aprensiva como yo, porque yo soy bastante aprensivo, me habían parecido poco salubres. Y que acabando de heredar 300.000 pesetas, me podía permitir ciertos lujos en este mi primer viaje a París. Y por consiguiente no estaba dispuesto a quedarme allí ni un minuto más. Y fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta y aquella señora se me despertó. La sonete, ¿no? La sonete. Efectivamente, señora, la sonete. Espero no haberme quedado dormida, ¿verdad? No, qué va. Es que a veces, sin poderlo remediar, en cuanto me siento, doy una pequeña cabezada. Y es que aquí nos levantamos muy temprano, messie, y no es como en España, ¿vos sabéis? Y luego todo el día me harán Sánchez por aquí, me harán Sánchez por allá. Es terrible, messie, es terrible. Bueno, oiga, que está tocando la sonete. Oh, excuse moi, llevé a abrir la por. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Llegó ya mi amigo? Me fui. Justo en este mismo momento acaba de llegar. Andrés, hombre. Armando. ¿Cómo me alegro verte, hombre? ¿Cómo me alegro verte? Pues y yo, figúrate. Pues figúrate yo. Pero, ¿qué estás mirando, hombre? ¿Qué estás mirando? No, nada, que se están llevando mi maleta. Claro, la están metiendo en tu habitación, ya la habrás visto, ¿no? Estupenda habitación, ¿eh? Estupenda. Sí, pero... Oye, estás más delgado, ¿no? ¿Más delgado? Sí. Pues no, como siempre. Pues yo te encuentro mucho más delgado y además tienes mala cara. ¿Ah, sí? Malísima. Bueno, debe ser del viaje. A propósito del viaje, no me habrás visto en la estación, ¿verdad? Ah, pero es que has ido. No. Por eso digo que no me habrás visto en la estación, porque no he podido ir. Pero es que tú no sabes lo que es París. Que no hay dónde aparcar, sabes que nada. Que tienes un coche y como si no lo tuvieses. Qué ciudad, chico, qué ciudad. Pero, ¿cómo se te ha ocurrido venir aquí, hombre? Pues ya te dije, ya ves. ¿Se te es simpativo de a mí, monsieur Armand? Dice que eres muy simpático. Simpatique en francés quiere decir simpático. Vete acostumbrando. Ya. Le he enseñado su habitación y le ha gustado mucho. Le he dado una llave de la puerta para que entre y salga cuando quiera. Y ya estamos de acuerdo en el precio. Hombre, es que es para estarlo. Pues menuda suerte hemos tenido encontrado esta casa. Porque tú no sabes cómo está esto. Que de verdad que no lo sabes, ¿eh? Pero, ¿cómo se te ha ocurrido venir aquí, hombre? ¿No es verdad, Madame Sánchez, que esto está imposible? ¡Ulala, mon diez! Ya lo estás oyendo. En fin, se la vi. Y como yo todavía tengo muchas cosas que hacer, me vuelvo de nuevo, monafer. Está usted en su casa, monsieur. Ya le he metido la maleta en su habitación y todo está en orden. ¿De acuerdo? De acuerdo. A Chante. Sí, sí. Por vos, monsieur. Error. A tu taler. A tu taler. A bien tot. A él. Simpaticona, ¿verdad? Pues sí. Muy campechana. Bueno, hombre, bueno. Pero qué mala cara tienes, caramba. ¿De qué murió tu tía? Del corazón. No me extraña nada. Si esto sigue así, todos vamos a morir del corazón. Pobre señora, ¿eh? No somos nadie. Ya ves. Bueno, estarás encantado, ¿no? Este tipo de casa era lo que tú querías. ¿A que sí? Bueno... No me irás a decir que no es esto lo que tú querías. Hombre, en principio... ¿Cómo que en principio? ¿Es que me vas a decir que no te gusta? Es una casa limpia y barata y en un sitio céntrico y sobre todo que habla en español. ¿Es que no me dijiste que querías que hablas en español? Porque eso fue lo primero que me recomendaste. Sí, eso sí. Entonces, ¿de qué te quejas, hombre? ¿De qué te quejas? No, si yo no me quejo. Pero es que fíjate qué retratos. Lenín y los otros. ¿Y qué te importan a ti esos retratos? Si son de izquierdas, ¿qué retratos quieres que tengan, obispos? Es que yo soy de derechas. Toma, yo también. Pero si ellos son de izquierdas desde hace 30 años, no creo que hayas venido aquí para hacerles cambiar de opinión. No, si yo no pretendo hacerles cambiar de nada. ¿Qué es entonces lo que pretendes, hombre? Dime, ¿qué es lo que pretendes? ¿Por qué has venido tú muy caprichoso? Es que además la habitación es interior. ¿Y qué querías? ¿Un balcón con más murcia para asomarte a ver la procesión? Supongo que no habrás venido a París para estar asomado al balcón como una vieja. No, no, no. Pero de todos modos, si me pudiera marchar a otro lado... ¿Lo habría dicho? Digo que si, por casualidad, me pudiera marchar a otro lado. ¿Pero a qué otro lado, hombre? ¿A qué otro lado? ¿A un hotel, por ejemplo? Pero eso se dice antes, caramba. Ya te lo dije en la carta, a un hotel que diese al Sena. Pero también me dijiste que querías que hablas en español y tantas cosas a la vez no se pueden encontrar. Claro que la culpa la tengo yo por meterme donde no debo. Bueno, pero no necesito que te enfades. No, no, si no me enfado, pero me molesta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué? De mudarme. Ah, pero quieres mudarte, ¿eh? Hombre, creo que te lo he dicho bien claro, ¿no? Bueno, pues si verdaderamente no te gusta cosa que no me explico, podemos buscar otra cosa. Claro que no hoy ni mañana, como comprenderás. Tiene que ser con calma. Pero es que como yo solo pienso estar 15 días. ¿A tantos? Más o menos. Entonces mañana daremos una vuelta a ver si encontramos otro sitio que te guste más. Y ya buscaremos una disculpa para quedar bien con esta señora. Pero esta noche te quedas aquí. Bueno, pero si esta noche me tengo que quedar aquí, lo mejor será que ahora no marchemos. ¿De dónde nos vamos a marchar? Por ahí, a dar una vuelta. Lo que he visto desde el taxi me ha entusiasmado. Y cuanto menos tiempo esté aquí, será mejor, ¿no te parece? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Armand. Bonsoir, monsieur Pierre. Buen tiempo, ¿no? Buen tiempo, sí. Il fait très beau, il ne plaît pas. Es la primavera en París. A tout à l'heure. A tout à l'heure. ¿Quién es? Monsieur Pedro, el marido de la señora. A pesar de sus ideas, muy simpático. Te lo presentaré luego, lo pasarás muy bien con él. Bueno, ¿y cuál es la sorpresa que me tenía reservada para esta noche? ¿Te la digo ya? Sí, anda, anda. Pues he tomado unas localidades. ¿Para qué? Esta noche vamos a ir al cine. ¿Al cine? Claro, al cine. A ver una película. Verde, ¿no? Verde no, china. Una película china. Ya. ¿Es que no te gusta? Pues no lo sé. ¿Pero es que tú en Murcia puedes ver películas chinas? No. Pues ¿qué más quieres? Estás en París, aquí las puedes ver. Pero es que la verdad, a mí, meterme ahora en un cine a ver una película china... El cine está aquí, aquí mismo, en la misma acera. Y después vuelves y te acuestas. Vamos, yo creo que el plan nos puede ser mejor. Sí, pero de todos modos, la verdad, a mí no... Me parece que tú eres muy difícil para todo, ¿eh? No te gusta el cine, no te gusta la casa... ¿Pero a qué has venido entonces tú a París? ¡Hombre, a qué has venido tú a París! Pues a eso. En vez de meterme en un cine a ver París. ¿Ver París a estas horas? Son las seis y media de la tarde. A estas horas no se ve bien. A eso es mejor ir por la mañana. Bueno, pues entonces podemos salir, tomar el aperitivo juntos y cenar. Eso sí, ahí enfrente hay un snack bar. ¿Un qué? Un bar donde se come. Tomamos una cerveza y un emparedado y después vuelves y te acuestas. ¿Pero por qué quieres que me acueste, caramba? Porque tienes mala cara. Siempre he tenido la misma cara. Y en lugar de cenar en esa cafetería que está tan cerca, preferiría ir a un buen restaurante que estuviera más lejos. Tengo ganas de probar la cocina francesa. Pero la cocina francesa cuesta un dinerar. Yo te invito. No, 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 no. Si tú me invitas a una cosa, yo te tendré que invitar a otra. Y aquí todo cuesta un disparate. No, no. Cada uno paga lo suyo. Eso es lo primero que hay que convenir. Iremos juntos donde tú quieras. Pero a base de pagar, lo suyo cada uno. Bueno, de acuerdo. ¿Y si fuésemos a un cabaret? ¿A un cabaret? Sí. Pero tú no sabes que aquí el champán es obligatorio. Eso cuesta un dineral, hombre. No, 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 no. A un cabaret no. Ni hablar del asunto. Pues entonces, di otra cosa. ¿Tú sabes mi mayor ilusión al venir a París? Pues no he caído. Comer en uno de esos barcos que recorren el Sena. ¿El Batomus? Eso. ¿Y no promenar? ¿Sin la Sena? Eso. Pero eso es una tontería, hombre. ¿Tanto como una tontería? Pues claro que sí. Cuesta carísimo. ¿También? Una burrada. Bueno, pero por un día... Además tú ganas un buen sueldo. Pero no para gastármelo en bobadas. No, no, no. Al Batomus, no, nada, nada. Ni hablar del asunto. Entonces, si te parece, podemos salir y sentarnos abajo en el portal a ver pasar a la gente. ¿Por qué dices eso? Porque nada te parece bien. Tampoco a ti te parece bien nada. Bueno, está bien. No discutamos. Será lo mejor. Au revoir, monsieur Armand. Au revoir, monsieur Pierre. Au revoir. Au revoir. ¿Pero por qué se va? Porque está en su casa y puede hacer lo que le dé la gana. Pero no estará entrando y saliendo todo el tiempo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Es que te vas a meter en la vida de esta familia? Es que como no me lo has presentado, no sé qué decirle. Pues no le digas nada. Aquí tienes libertad para hacer lo que quieras. Tú a divertirte. Y lo demás te tiene sin cuidado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues tú dirás. En plan barato, ¿no? Siempre es preferible. Oye, ¿y chicas? ¿No conoces chicas? Hombre, claro que conozco. Pues entonces podíamos salir con unas chicas. Pero eso nos va a costar más caro. Hombre, algo nos tenemos que gastar, digo yo. Pero para salir con chicas hay que buscarlas. Pues las buscamos. Oye, no sabía que tú habías venido a París a esto, ¿eh? Pues te lo has debido figurar. Pero estando de luto me parece una barbaridad. No, solo era mi tía y además ya hace tiempo de eso. ¿Pero ir de juerga con esa corbata? No, si he traído otra con pintitas. Bueno, pues si has traído otra con pintitas, yo conozco a varias chicas. ¿Ah, sí? Y bastante monas. ¿Y fáciles? Depende. No te vayas a creer que todas las francesas son tan asequibles. Ah, no. Bueno, hay de todo, pero no el primer día, claro. ¿Como cuánto tiempo se tarda aproximadamente? Según como les caigas. Y hay que salir con ellas. Invitarlas. Pongamos un mes, por ejemplo. Entonces no me va a dar tiempo. Yo conozco una que puede cumplirte. Es amiga de otra amiga mía, una que se llama Colette. Si quieres llamo a Colette. Y se lo digo. Eso. Eso. Vale, pues entonces me voy. ¿A dónde? A buscar a Colette. Vive aquí muy cerca. ¿También cerca? Pues claro, este es mi barrio. Bueno, pues te acompaño así, doy una buena. No, 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 no. Es mejor que vaya yo solo. Tú no sabes lo que son las francesas para estas cosas. Hay que andar con mucha diplomacia, comprende. Yo voy a verla, hablo con ella y dentro de diez minutos vuelvo a recogerte. ¿Y qué hago yo mientras? Te arreglas un poco y te cambias de corbata. Bueno, pero no tardes, ¿eh? No, estoy aquí enseguida. Adiós, hombre. Adiós. Ah, oye. ¿De verdad no quieres ir al cine? Que no, hombre, que no. Bueno, entonces voy a ver si también devuelvo las localidades. Adiós, hombre. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Hola. Hola. C'est pour mon petit repas. Chambon et yogourt. C'est pas bon de manger beaucoup le soir. ¿Cómo dice? Mi cena para después. No es bueno comer mucho por las noches, monsieur. Sí que es verdad, sí. Usted es el español, ¿no? Pues sí. He encontrado a monsieur... ¿Cómo se llama votre ami? Armando Espinosa. Ah, oui. He encontrado a monsieur Espinosa en el portal y me lo ha dicho. Y también me dijo ayer mamá que iba usted a venir. Yo soy Ninet, la hija de Madame Sánchez. Mucho gusto. Es la primera vez que viene usted a París. Pues sí, la primera. ¿Y qué le parece? Aún no he visto nada. El recorrido desde el taxi de la estación aquí es precioso. Y cuánta gente. Oh, demasiada. Yo no amo a la gente. Quiero decir, a la full, la muchedumbre. Me gusta más la soledad. También tiene su encanto, también. Pero siéntese, monsieur. No esté de pie. ¿Qué tal España? Pues muy bien. Allí sigue, tomando el sol. Yo he nacido aquí, pero mis padres son españoles. Exilados. Ya. O tienen sus ideas, claro. Pero todo el mundo puede tener sus ideas, señor. Hombre, desde luego. Y yo creo que en algunas cosas tienen razón. Por ejemplo, creo que allí tienen un sentido de la moralidad bastante pintoresco. Pues sí, mire, eso sí. Creo que para las cosas del amor, uy, son terribles. Uf. Una vez leí en un periódico español, en la sección de sucesos, lo siguiente. Sí, se le ha impuesto una multa de 50 pesetas a Javier de Aguirreche por haberse sentado encima de una señorita que estaba tomando una gaseosa en la terraza de un café. Bueno, es que eso es natural. No, no me sieno, porque después añadía Javier Aguirreche, cuenta dos años de edad y es el sobrino de la citada señorita. ¿Es posible esto? Pues no me extrañaría. Aquí tenemos una idea de la moral completamente distinta. Y es mejor, usted sabe, o sí, todos nos encontramos más cómodos, señor. Es de suponer. El amor es lo más bonito del mundo. Un vaso de vino, monsieur. Hombre, sí. El famoso vino francés. Este es de Valdepeñas. Mi padre se lo hace traer desde allí. Le gusta mucho y solo bebe Valdepeñas. Y de vez en cuando un vasito de sidra. Beba, beba. Gracias. Chin, chin. Ah, chin, chin. ¡Qué calor, ¿verdad? Sí. Y pegajoso. Me gusta estar cómoda en casa. Voy a ponerme una bata. Excuse-moi, monsieur. No faltaba más. Desde que entró aquella señorita, yo me imagino... ¿Qué trabaja en las galerías, La Fadier? ¿Ya habrá oído hablar de esos almacenes? Son los mejores de aquí. Sí que he oído hablar, sí. Uf, pero qué trabajo, señor. Acaba una muerta de cansancio. Lo comprendo. Algún día los verá y se dará cuenta. Sí. Precisamente es uno de los sitios que tengo apuntados para ir, como me han hecho varios encargos. Sí. En ropa interior femenina tenemos maravillas. ¿Ah, sí? Sí. Unas prendas monísimas, muy delicadas y muy femeninas. ¿Cuándo me empezó a hablar de la ropita? ¿Va a quedarse mucho tiempo en París, monsieur? Pues... unos quince días aproximadamente. ¿Tan pocos? Bueno, a lo mejor lo alargo más. Estaba desde las galerías. Preciosa. Y todo lo demás que llevo, también es de allí. Ya. ¿Un vasito de vino, monsieur? No, muchas gracias. Mis vacaciones me correspondían el mes que viene. Pero una compañera mía me pidió, por favor, que cambiásemos los turnos. Y yo he aceptado. Desde este momento estoy libre. Mi madre se va a llevar una sorpresa cuando lo sepa, porque aún no lo sabe. Bueno, yo tampoco lo he sabido hasta hoy. Sí. Ella me dijo que se pasaba usted el día fuera de casa. Casi todo el día. Por eso mismo. ¿Sabe usted lo que voy a hacer a partir de este momento? Pues no, no lo sé. Quedarme en casa. Sí. Y no salir. Y estar tumbada. Descansar, leer. No puedo con la agitación de París, ni con las prisas, ni con los ruidos. Es insoportable. ¿Usted sabe? Tengo los nervios ya deshechos. ¿Está usted casado? Pues no. Yo tampoco. Pero tendrá usted novio. ¡Oh, la, la! Tengo mis ideas sobre los novios. Los hombres son necesarios, los novios no. Ya. ¿Pero por qué no sale? ¿Qué hace usted aquí metido? París es hermoso. No, es que he quedado citado aquí con mi amigo. ¿A dónde ha ido? Pues, no sabíamos lo que hacer. Y parece ser que él tiene una amiga y ha ido a ver si ella tiene otra. Y así salimos los cuatro. Ustedes los españoles siempre lo mismo. Todo el tiempo pensando en eso. Si hubiera sabido que estaba usted libre, en lugar de ir a buscar a esa otra señorita, le hubiera... No, no, monsieur. ¿Qué es lo que vos pensáis? Yo no soy pavés de Saint-Cony. O sea, c'est tan vétant. ¿Cómo hice? Que no salgo con desconocidos. ¿Por qué me tomas, señor? Que yo solo quiero descansar. Perdón. ¿No habla usted nada de francés? Pues no. Yo en casa con mis padres solo hablo español. Y en las galerías soy intérprete de español. Y además lo estudio y sé gramática. ¿Comprende? Y siendo francesa, conozco su idioma mejor que algunos de ustedes. Sí que es posible, sí. Desde luego lo habla usted sin ningún acento. Me gusta el español. Y los españoles. Ya. ¿Quieres de un libro? Ah, no, muchas gracias. A nosotros los españoles eso de leer... Pero siéntese, monsieur. Siempre está usted de pie, voy yo. No, no, aquí, aquí. Aquí en el sofá estará más cómodo. Muchas gracias. ¿Con qué buscando una aventura en su primera noche de París, eh? Pues sí, ya ve. ¿Qué se le va a hacer? La tradición. Ah, no, pues no creo que eso es tan fácil, monsieur. Ah, no. Ah, no, no. Las mujeres francesas tenemos una fama que no corresponde a la realidad. Todo es cuestión de propaganda, usted sabe. El buen vino, la buena mesa, el amor fácil... No, no, son consignas para la atracción del turismo. Pues mire usted, yo creía que... No, sí, sí, todo el mundo cree eso. Y las chicas tenemos libertad, podemos hacer lo que queramos. Lo que pasa es que no queremos, ¿comprende? Es fatigante. Se trabaja mucho para eso. Lo comprendo. ¿Le aburró? No, que va. ¿Por qué me mira? ¿Cómo estamos hablando? Estoy segura de que está usted deseando darme un beso, monsieur. Por Dios. Oh, sí. Puede usted a dármelo, si quiere. Es usted muy simpático. Estamos en Francia, no en España. Vamos, decídase. Pallón. Oh, no. Más. Más. Uy. ¿Así? Así. Con ese bule, Sambalí. ¿Cómo dice? Que si conoce usted los inválidos, monsieur. ¿Los inválidos? Oh, sí. Bajo su cúpula está enterrado Napoleón Bonaparte. Ya. Pues no. ¿Y a dónde va a ir con sus amigas por ahí de juerga? No sé, por ahí a dar una vuelta y a lo que salga, claro. Yo creo que no tendría usted necesidad de irse por ahí. ¿No? Claro que no. Yo más que nada lo hago por ver París. Oh, pero siempre hay tiempo para ver París, monsieur. Además, también yo soy París. ¿Qué dice? Es que me resulta violento estando aquí de huésped con sus padres. Oh, no, pero eso no tiene ninguna importancia. No. Además, mis padres no regresarán hasta muy tarde. Lo malo es haber quedado citado aquí con mi amigo. No. Eso también tiene arreglo. ¿Usted cree? Ahí debe estar. ¿Qué prefiere? ¿Quedarse aquí o salir con su amigo? Pues la verdad, como ya dentro de nada se va a hacer de noche. Claro, pues métase en su cuarto y ciérrese. Yo abriré. ¿Y qué piensa usted decirle? Ande, métase. Buenas. Buenas, monsieur Armand. Dime, amigo. Se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Ah, sí. Él dijo que esta noche prefería irse solo a dar una vuelta. Pero si habíamos quedado citados aquí. Él solo me dijo eso. ¿Pero cómo? Después de hacerme buscar dos señoritas, este pesado va y se marcha. ¿Encontró usted las señoritas? Pues claro que sí. Estoy citado con ellas en el bar de enfrente. Lo siento, monsieur. Pues figúrese yo. Menudo embarque. Lo siento, monsieur. Pero quizá vuelva pronto. Bueno, pues si vuelve le dice usted que estaremos ahí una media hora. ¿A qué le esperamos? Se lo diré, monsieur. Bueno, pues gracias y adiós. Adiós, señor. Adiós. ¿Se ha enfadado mucho? Oh, no. Yo lo que siento es que se ha encontrado a esas señoritas. ¿De verdad que lo siente usted? Por él, claro. Por mí, no. Ajá. Bueno, pues una vez que está arreglado el asunto, yo me voy a poner a leer. ¿Que se va usted a poner a leer? Pues claro, señor. ¿Qué pensaba usted? Ah, no. Yo creía. Yo creía. Yo creía. Se le nota en la cara que hubiera preferido irse con esas señoritas y con ese amigo suyo tan serio. No, si yo lo hacía por conocer París. Antes es mejor que conozca usted su cuarto. ¿Mi cuarto? Pues claro. Va usted a vivir en él. Durante quince días será su pequeño universo. Debe abrir la maleta y poner en orden su ropa en el armario. ¿Quiere que le ayude? Pues ya me gustaría. Entonces vamos. ¿Este primero, monsieur? Ah, no, no. ¿Primero usted? Oh, no, no. Primero usted. No faltaba más. Vamos. Vaya, para no discutir, entremos los dos al mismo tiempo. Ah, ¿eh? Bien, ¿cómo? Le cójame en brazos. Peso poquísimo. ¿Que yo la coja en brazos? Pues claro, señor. ¿Así? ¿Así? ¿Le parece bien, señor? Me parece fenomenal. ¿Se hace parir, monsieur? El teléfono ¿Qué te perdiste? Pero bueno... Sí, como lo oyes, que me perdí. Y no sabes el trabajo que me costó volver a casa. Ah, volviste a casa. Y como llegué tan tarde, pues me acosté. La hija de Madame Sánchez me ha dicho esta mañana que viniste. Pues claro. No habíamos quedado que iría, pues fui... Figúrate cómo lo he sentido. Y además encontraste a las chicas, ¿no? Naturalmente. Fíjate qué rabia. Desde luego... Pues nada. Pues ven a buscarme y vamos a cualquier sitio. Si te apetece. Como ayer me dijiste que estabas deseando, ¿ves París? Pues claro que lo estoy deseando. ¿Eh? Eh... Espera un momento, Armando. ¿Qué digo yo? Que... Como todavía me sigue doliendo un poquito la cabeza... Pues en lugar de venir a buscarme hoy, que vengas mañana. Si necesitas algo... No, si no es nada. De todas formas voy a verte ahora mismo. Por si pasa cualquier cosa, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, como quieras. Hasta ahora. Adiós. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué va a venir a ver cómo estoy? O lo que vendrá es hacerte salir con esas chicas. Mujer, no creo. Y además son las doce de la mañana a estas horas, fígurate. De todos modos, ese amigo tuyo lo que quiere es malearte. Pero comprenderás que no puedo rehusar dar una vuelta con él. Pero teniéndome a mí, ¿qué necesidad tienes de ir a dar una vuelta, suegui? No, es que como no he salido desde que llegué... Ah, ¿y me vas a decir que lo sientes? Ah, no, claro que no, si estoy tan contento. Ah, es que no lo pasas bien conmigo. Hombre, fígurate. Que nunca pensarías encontrar en París lo que has encontrado. Hombre, eso desde luego. Ya, ya se puede decir que has tenido suerte. Venías buscando una aventura y no la pudiste encontrar antes. Y sin siquiera salir de casa. Sí que es verdad, sí. Oye, pero esto no vayas a contárselo a nadie, ¿eh? Hombre, yo creo que en Murcia sí que lo podré contar. ¿A quién? Pues no sé, en el casino, si se tercia. Bueno, en Murcia, bueno. Pero aquí no, ¿eh? Y a tu amigo menos que a nadie. A mi amigo tampoco. Ah, no, no. De ninguna manera. Pero es que si no le cuento nada de esto nuestro y encima no quiero salir con él, va a sospechar. Pues le dices lo que les has dicho a mis padres. Que te encontrabas un poco enfermo del estómago. No, sí, ya se lo he dicho. Pero a no ser que me meta en la cama con una bolsa de agua caliente... No, no es necesario tanto. Basta con que les digas que no te apetece salir. Con eso ya es bastante. ¿Y por qué no vienes con nosotros? Podríamos dar una vuelta los tres juntos. No, Andrés. Estoy harta del jaleo de París. Además, estoy cansada y quiero descansar. Y son mis vacaciones, Andrés. Es que digo yo... ...que podíamos ir un momentín ahí a ver la Torre Eiffel y nos volvemos enseguida. Por ver algo, ¿no? Ya que estoy aquí en París. No, mon amour. Esta tarde nos quedaremos aquí los dos solos otra vez... ...y pondremos discos en el gramófono. Pero, hija mía, es que discos también los puedo yo poner en Murcia. Bueno, pues no ponemos discos. Hablamos. Nos besamos. Supongo que eso no podrás hacerlo allí, ¿no? No, claro, eso no. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mi madre estará todo el día hoy en su negocio. Pero mi padre volverá por su bocadillo. Enseguida se irá. ¿Otra vez tu padre? Esta mañana me dio una lata contándome las ventajas del plan quinquenal que puso en práctica Lenín cuando los bolcheviques llegaron al poder. Sí, si no le contradices, se aburre y se va. Porque mi padre, como todos los revolucionarios, lo que le gusta es discutir. Pero si no le llevas la contraria, se aburre y se va. Tú le das la razón en todo, ¿eh? Pero es que dice que la tontería... Ay, tú no le haces caso. Verás qué tarde maravillosa vamos a pasar. Oye, ¿y no te gustaría que después de eso nos fuésemos a cenar al Batomus? Un paseo sobre la escena las dos juntitas, ¿eh? Ay, mon die. Pero qué pesado estás con el Batomus. Tú, yo, el Batomus. Voy, yo, si te ha insoportable. ¿Pero qué se te ha perdido a ti en el Batomus? Como siempre he soñado con dar ese paseo. Bueno, pues vamos otro día. Sí, hija, pero es que si todo lo vamos a ir dejando para otro día, cuando llegue a Murcia, aparte de esto tuyo, no sé qué es lo que voy a contar. Calla. Buenos días. Buenos días, papá. Hola, buenos días. Hermoso tiempo, ¿eh? Sí, ineplepa. Ah, oui, ilfego. ¿Cómo se encuentra usted, M. Martínez? Pues parece que estoy un poco mejor. La cabeza ya no me duele tanto. ¿Y qué ha comido usted, Messier? Mamá, esta mañana le ha subido unos fiambres y un yogur. ¿Sólo eso? Sí, señor. Estoy a yogur desde que he llegado. Y sin embargo, usted amará a la cocina francesa, ¿no es eso? Sí, señor, sí que la amo. Debe ser muy rica, ¿verdad? Oh, oh, extraordinaria. De todos modos, la cocina española no tiene nada que envidiarla para los pocos españoles que pueden comer. Claro, porque los demás se mueren de hambre. Bueno, tanto como eso, de hambre, sí, señor. Todos los españoles se mueren de hambre. ¿Y sabe por qué? No. Porque el factor capital prevalece sobre el trabajo. Y no siendo normalmente los instrumentos de producción propiedad de los que los emplean, se ha llegado a la formación de dos grupos sociales, que son los asalariados y los poseedores de los bienes de producción. Ya, mientras se busque el aumento de los beneficios mediante la racionalización de la producción, acelerando el volumen de esta con la estandarización. Con la estandarización. Y sobre todo, puñeta, que se puede esperar de un país que solo se alimenta de gambas a la plancha, ¿eh? Conteste. Sí, eso sí. No es que yo sea antiespañol, ¿eh? Sí, eso no. Porque yo siento a España más que nadie. Si queda usted algún tiempo y su salud se lo permite, no comerá usted cocina francesa, messie. No, nada de eso. Comerá usted cocina española, porque a mi mujer no hay quien la iguale, haciendo el cocido y la zavada. Ya. Y voy a demostrarle a usted que quiero a España y que no la he olvidado. Voy a demostrárselo, señor. Ninete. Sí. Ninete, trae la gaita. Sí, papá. ¿Y para qué quiere usted una gaita? Para tocarla, messie. Porque yo soy asturiano y no olvido mi tierra y sé tocar la gaita. Ya. Y si se queda en mi casa algún tiempo, soy capaz de enseñarle a tocar la gaita. Le advierto que yo para los instrumentos soy un poco torpe. Aunque sea torpe, si yo le enseño, terminará usted por tocar la gaita. Sí, señor. La gaita, papá. Ya verá usted. Pero no debe molestarse. Calle. Voy a empezar. Mar. ¿Quién es el imbécil que viene ahora a molestar? Que entre y que se calle, Ninete. Sí, papá. Buena. Pase. ¿Qué haces? Calle. Y siéntese. Sí, gracias. ¿Qué, estás mejor? Calla. Sí. Mesías Sánchez continuó tocando la gaita durante tres cuartos de hora aproximadamente. En París, mientras tanto, la gente paseaba por los campos elíseos. Se acercaba al arco de triunfo para tocarlo y convencerse de que era de verdad. Recorría el bosque de Bolonia pensando que los bosques son mucho más bonitos cuando están cerca de las ciudades como este bosque de Bolonia. Subía a Montmartre y admiraba a los pintores que yo creo que son los fotógrafos que un día que no sabían qué hacer inventaron el tecnicolor. Tomaba un perno o un vaso de leche en cualquier café del barrio latino. Veías camarades llenos de luces y de cosas maravillosas, perfumes, vestidos de señoras, joyas, sombreros, zapatos, de esas cosas que siempre hay en las tiendas de París, en la Rue Saint-Honoré. Y, sobre todo, navegaba por el Sena en el Batomous escuchando alguna bella canción francesa. Yo, en cambio, no. Yo era un ser afortunado que había tenido la suerte de tener una maravillosa aventura en mi primera noche en París. Y, por consiguiente, me tenía que quedar en casa escuchando como aquel tío tocaba la gaita que a mí personalmente y con todos los respetos es uno de los ruiditos que más me chinchan. Poco después ocurrirían otros acontecimientos que variarían el rumbo de mi maravillosa aventura. Pero yo, mientras tanto, como un caballero español, seguí escuchando tocar la gaita con la sonrisa en los labios y sin dar ninguna muestra de fatiga. Y ya está. Muy bien, muy bien. Precioso. Formidable, papá. Muy bonito. Emotivo. ¿No? Muy emotivo. Es la tierra que tira mucho. De fin, Inés, llévate la gaita y prepárame el bocadillo que tengo que llevarme al trabajo. Sí, papá, ya te lo he preparado. Te lo voy a traer. Porque aquí trabajamos, Messier Armand, pero también comemos. Y en España ni se trabaja ni se come. Eso que dice usted es una tontería. ¿Una tontería? Dice usted que es una tontería. Sí, señor. Una tontería como una casa. Yo creo que Messier Sánchez tiene razón y que el socialismo en su sentido más estricto es un movimiento necesario cuyo objetivo es la abolición de todo privilegio y riqueza mediante la supresión de los beneficios. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero qué dices? Es que en España tú no comes. Bueno, más que aquí sí, pero yo sé de cada caso que... ¿Le ha oído usted, Messier Armand? ¿Y qué me dice del problema agrario, eh, guayón? No hay ningún problema agrario. ¿Cómo, cómo? Bueno, Armando, un poco sí que hay para que nos vamos a engañar. Bueno, ya me vas. No, no, no me dejes solo, hombre. Espera un poquito. Tu bocadillo, papá. Muchas gracias. ¿Te vas ya, verdad? Claro que sí. Messier Martínez ha reconocido que yo tengo razón y así no hay discusión posible. Te acompaño hasta la calle. Voy a comprarle un yogur a Messier Martínez. ¿Otro yogur? Oh, bien, sí. Hoy le conviene seguir a dieta. ¡Guan Sur, Messier! ¡Guan Sur! Sal, papá. ¡Aviento! ¡Guan Sur! Bueno, pero aquí ¿qué es lo que pasa? Porque yo no comprendo nada. Es que si no le doy la razón se enfada y se pasa discutiendo todo el día. Por eso hay que llevarle la corriente para que se vaya. ¿Y tú para qué quieres que se vaya? Pues para eso, para que no de la lata. ¿Y la hija por qué está aquí y no está en su trabajo? Porque está de vacaciones. ¿Y por qué va a comprarte un yogur? Porque ya te he dicho que estoy malo. ¿Pero tanto como para tomar esa porquería? Pues sí, ya ves. No, si ya te dije ayer que no tenías buena cara. Desde luego. Y lo malo es que hoy la tienes peor. No me extraña. Has pasado mala noche, ¿verdad? Según cómo se mire. ¿Cómo que según cómo se mire? Que a ratos tenía frío y a ratos calor. Fiebre. A lo mejor. Lo que siento es que no conocieras a la amiga de la mía, de Colette. ¿Mona? Estupenda y muy simpática. Está deseando conocerte. ¿Ah, sí? Sí. Le hablé mucho de ti y lo pasamos muy bien los tres. Iríais al cine, claro. No, no, no. ¿Qué tatería? Como ya tenías dos entradas. Te la devolví y fuimos a un striptease. ¿Besos de...? Besos de esos. Fenomenal. Pero tú me dijiste que a esas cosas no querías ir porque eran muy caras. Y lo son. Y que no te querías gastar el dinero. Hombre, yendo bien acompañado y por una noche. ¿Y cuándo podemos volver a salir? Pues cuando quieras. Ah, oye, y a la chica esa le hacía ilusión ir al Batomus. Ah, sí. Está deseando. Pues si te parece... ¿Eh? ¿Eh? Lo malo es esto de estar tan pachucho. Aprensiones, hombre, que eres muy aprensivo. ¿Y sólo toma yogur? Y jamón de York. ¿Y quién te lo trae? Pues Ninet, es la hija de los dueños. Ah. Vale poco esa chica, ¿verdad? Hombre, no está mal. Un poco raquítica, ¿no? Nada de raquítica. Bueno, yo no me he fijado bien, pero creo que de raquítica nada. Pues a mí no me gusta. ¿Ah, no? Ni pizca. Y todavía, si hubiera algo que hacer con ella, pero ni hablar. Es de lo más decente. ¿Tú crees? Lo hombre tiene fama en el barrio. Su casa y su trabajo, su trabajo y su casa. Y leer novelas. Bueno, y que no fuera así, porque para qué te voy a contar cómo son los padres. La madre es verdulera. No lo olvides. Pues yo creí que viviendo en París y sobre todo teniendo esas ideas... Tienen esas ideas para el problema agrario, pero lo demás son terribles. ¿Tú has estado en Vitoria? Pues como allí. No creo que sea para tanto. Que sí, hombre, que sí. Y además a ti qué más te da. No, fíjate, a mí me da igual. Lo que pasa es que me parece raro. Las buenas olas de noche, las auténticas francesitas, independientes, sin familia, solas en París. Maniquíes, fígurate. Ah, y se me olvidaba lo principal. ¿Qué? Que ya te he encontrado un hotel, como tú querías. ¿Ah, sí? Junto al Sena, monísimo. ¿Eh? ¿Qué dices? Pues ya ves. Desde luego ahora comprendo que tenías razón. En esta casa no tienes libertad y además con este señor tocando la gaita. Bueno, pero no la toca mal, ¿eh? No la toca mal, pero es una lata. El caso es que ahora, estando malo, no me puedo ir, me parece feo. Después de hacerme buscar otro hotel, me vas a decir que te parece feo. Pero bueno, pero es que tú te has creído que yo puedo estar perdiendo el tiempo con tus caprichos. Primero quieres irte, después no te quieres ir, pero ¿qué quedamos, hombre? ¿Qué quedamos? Es que me resulta violento y sobre todo que la cama es muy blanda. Pero no te vas a pasar todo el día en la cama. Eso es lo que no sé. ¿Por qué? Porque si sigo tan malucho. Bueno, 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 bueno. Ahora mismo te cambias de chaqueta y nos vamos. La habitación del hotel no la he comprometido hasta mañana, pero ahora salimos a dar una vuelta a ver cómo te sientas. Ahora vámonos. ¿Y a dónde vamos a ir? Podemos tomar una copa en una terraza de plástica. ¿De esa de la que se oye el ruido desde aquí? ¿De esa? Pues sí que me hace ilusión, sí, por ver algo, ¿no? Entonces anda. Sí. Ya estoy de vuelta y traigo provisiones. Pues nosotros nos vamos a ir ahora. ¿Ah, sí? Sí, mi amigo quiere que demos una vuelta pero volvemos enseguida. Ah, no, Messie. Pero usted no puede irse ahora. ¿Por qué no? Porque me he encontrado abajo a Denise y va a subir. ¿A Denise? Pues claro. ¿Y quién es Denise? Una amiguita mía que vive en la casa de al lado. Messie Martínez me dijo que quería conocer una francesita para no estar aquí aburrido tan solo y yo se la he buscado. Morsi, muy simpática y muy gentil. Lo pasará muy bien con ella mientras esté en París, Messie. Ah, no, usted no puede irse ahora. Denise va a subir, ¿no? no sería correcto de su parte. Y es mona, oiga. Oh, sí. Lo que puedo hacer entonces es ir a buscar a Colette y salimos los cuatro. Tú, yo, Colette y Denise. ¿Eh? ¿Qué te parece? A no ser que quiera usted venir también. Porque está usted muy rica, ¿sabe? ¿Cómo dice, Messie? Que está usted muy rica. Pues tú me habías dicho antes que... ¿Qué es lo que le había dicho, Messie? Es que yo no me había fijado bien, pero está usted estupenda. Bueno, hombre, bueno, ¿vas a buscar a Colette o no? Es que si se decidiese usted a venir, yo no iba a buscar a Colette. Esperaba aquí a su amiguita y salíamos los cuatro. ¿Eh? Oh, no, Messie. Yo estoy de vacaciones y me aburre, París. Lo mejor que puede usted hacer es ir a buscar a su amiga y luego vuelve a recoger a Messie Martínez y a Denise. Oh, sí, lo pasará muy bien con ella. Es muy animada. Y muy fresca. ¿Sabe? ¿Ah, sí? Yo ansío. Bueno, pues entonces vuelvo dentro de diez minutos. Adiós, Minet. Adiós, señor. Adiós, hombre. Adiós. Eso de Denise es mentira, ¿no? Claro. ¿Y por qué has dicho esa mentira? Porque no quería que te fueras de juerga con tu amigo. No me iba a ir de juerga, iba a ir a la terraza de un café. No me gusta que te sientes en las terrazas de los cafés. Pero cuando venga con Colette, ¿qué le vamos a decir? Ya inventaremos algo. Pero se va a enfadar. Bueno, ¿y qué? No me tienes a mí. Sí, eso sí. ¿Entonces? Dime una cosa, Minet. ¿Qué? Mi amigo ha dicho que tú... ¿Que yo qué? Que tú... Vamos, que a pesar de ser francesa, no eres como se dice que son las francesas. ¿En qué sentido? Pues, caray, en ese... en el de la facilidad, en el de la aventura. Ah, no, no. Pero... ¿qué pensabas? ¿Pero entonces... lo de anoche? Fue la primera vez. Hombre, no. Sí. Sí lo sabré yo. Pero entonces esto va a ser un lío. Yo sí. Es natural. Estas cosas siempre son un lío. ¿Pero cómo es que se te ocurrió? ¿El qué? Eso. Ah. ¿Cómo que... Ah. Habrá habido alguna razón, ¿no? ¿Sólo hay una razón para hacer esas cosas? ¿Qué razón? El amor. ¿Qué amor? El nuestro. Bueno, pero oye, vamos a ver si nos entendemos. Yo creo que es muy fácil de entender. No, perdona. Tan fácil no es. Porque yo acababa de llegar y muy enamorado, muy enamorado no creo yo que yo estuviese. Tú no, pero yo sí. Pero ¿cómo te puedes enamorar de un señor que acaba de llegar de Murcia? Te molesta que te quiera. No es que me moleste, es que no me lo explico. En ese caso no tenemos nada más que explicar. Olvide todo lo que ha pasado entre nosotros que yo haré lo posible por olvidarlo también. ¿A dónde vas? A por mi bolso y mis zapatos. ¿Por qué? Porque voy a salir. ¿A dónde? ¿No has oído? Te he preguntado a dónde vas a ir. Creo que una muchacha como yo tiene muchos sitios donde ir. Estamos en Francia y no en España, monsieur. Aquí hay libertad. Bueno, bueno, pero no debes molestarte. No, no, y que se divierta con su amigo. Haré lo posible. Que por cierto, me dijo ayer la portera que estaba solo en el cine de al lado viendo una película china aburridísima. ¿Ah, sí? Sí, no es tan fácil encontrar ese tipo de aventuras que ustedes buscan en París, monsieur. Adiós. No, no, no. Nada de adiós. Yo voy contigo. De ninguna manera. Ya no salgo. Yo pienso salir. ¿Pero qué pasa aquí, boyón? No sé, Martínez, que se empeña en salir estando enfermo. Me y no. 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 Oh, no. Oh, se llevó, monsieur. Se llevó. Y sí. Y sí. Oh. Usted debe quedarse en casa, monsieur. Es una grave responsabilidad para nosotros y se pone peor. Resté, resté, mon petit. Au revoir, mamá. Au revoir, Niné. Yo no he podido escapar un momento de monacer y le voy a hacer a usted un huevo pasado por agua. ¿Usted ama los huevos pasados por agua? Mire usted, señora, a mí los huevos pasados por agua. Niné es muy buena y muy decente, pero por no guisar ella se alimentaría solo de fiambres y de yogur. Oh, la juventud de hoy. Pero ella está de vacaciones y no sale. ¿Y sabe usted por qué? Porque ella tiene un novio, René. ¿René? Bien, sí, monsieur. Pero ella no quiere René. Y él insiste, pero ella no está enamorada y hay que estar enamorada para tener un novio. Él no es mal chico, pero bruto, alto, fuerte, pero ella le huye. Siempre le ha huido. Claro que esta tarde a lo mejor no tiene más remedio que salir con él y por eso es que se ha marchado. Entonces yo le haré compañía toda la tarde. Tenemos un gramófono y puede usted poner discos si quiere. La música francesa es hermosa y estamos en París, señor. Oh, excuse moi. Voy a preparar todas estas cosas y enseguida vuelvo. ¡Gracias! 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 André. ¡Gracias! 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 Que está ahí dentro de tu madre, caramba. ¿Y qué me importa a mí mi madre si soy tan desgraciada? Porque yo soy muy desgraciada, André. Y tú no sabes lo que a mí me pasa. Sí, que sí que lo sé, pero cállate. Que no lo sabes y yo te lo tengo que contar todo. Pero cállate. ¿Quieres callarte una vez? No, no quiero callarme porque yo, yo a ti te amo muchísimo y tú aún no lo sabes y yo te lo tengo que contar para que tú te enteres. Así, André. Yo soy muy desgraciada. ¿Qué le ha parecido a usted el cocido? ¿Estaba bueno o no estaba bueno? Pues sí, estaba bueno. Sí, señor. ¿Y los garbanzos? ¿Estaban tiernos o no estaban tiernos? ¿Eh? Pues sí, señora. Estaban tiernísimos. ¿Y qué le ha gustado más? ¿El cocido de hoy o la fabada de antes de ayer? Pues la verdad no sabría por cuál de las dos cosas inclinarme. Ah, no, monsieur. Tiene usted que inclinarse por una sola. No se puede ser conformista. Hay que tomar siempre partido. Estar con uno o estar con otro. Ser cocidista o ser fabadista. Pero no me pueden gustar a mí las dos cosas. Ah, no, monsieur. Eso no es político. A usted solo le puede gustar una, monsieur. Y dar la vida por ella, si es preciso. Bueno, pues yo doy la vida por la fabada. ¡Bravo! Y una vez que este señor se ha definido, desde mañana, Bernarda, harás otra vez fabada. Siempre fabada. Eso, eso. Mañana, sin embargo, yo pensaba ponerle repollo. Bueno, pero oiga, es que hoy no tocaba pate de foie gras. Pero usted siempre está dando la tabarra con el foie gras, monsieur. A mí me parece usted un cursi de siete suelas. No es que sea cursi, señora mía, pero es que como el foie gras francés tiene tanta fama... Ah, no, monsieur. Tiene más fama el repollo que hace Bernarda, yo se lo aseguro. Porque ella es verdulera y sabe muy bien cómo hay que condimentar las verduras. con que esta ensalada está un poco sosa, ¿sí? Oh, no. Me voy. Tú no ves, mamá, dice el toa. Me voy, papá. Me voy, no, mamá. ¿A dónde va, monsieur? A buscar el salero que está aquí encima. Pero no debes andar con ese bien enfermo, señor. No, si ya me conviene ir haciendo un poco de ejercicio. Tome, la sal. Merci, monsieur. ¿Y le duele lo mismo o le duele menos? Solo me duele cuando apoyo el pie. Ay, ha sido mala suerte que se dislocase usted el tobillo. Yo no sé qué estaría haciendo este señor en la cama para caerse. No, si fue a levantarme cuando me torcí el pie. De todos modos, se ha podido llamar a un médico. Ya se lo dije, pero él no quiere. Si no tiene importancia, con un poco de reposo se me curará. Pero es que lleva usted reposando 32 días y no se le mejora. Bueno, todo es cuestión de un poquito de paciencia, ¿no? Y no se aburre aquí metido porque usted no ha salido a la calle desde que ha llegado. Pues no, señor. Pero es que por una cosa o por otra nunca me puedo mover de aquí y mire que me gustaría, ¿eh? Pero ya ve. ¿Y por qué se asoma tanto a la terraza? No, por nada. Para ver pasar a los franceses por la calle. A ver si se cae otra vez. No, no me caigo, no se preocupe, ya tengo cuidado. ¿Y Ninet? ¿Qué hace, Ninet? Es que todavía sigue acostada. Sí, está en su alcoba leyendo. Algo le pasa a esa chica, creo yo. Desde hace días la encuentro un poco rara. ¿Ah, sí? Sí, ella era alegre y gastaba bromas porque ella es graciosa, la sabe usted y tiene buen humor. Pero ahora está cambiada, señor. Y yo me pregunto cuál es el motivo. No hay que preocuparse, Pierre. Es su carácter y siempre ha sido así. No hay que olvidar que ella es francesa y nosotros no. ¿Y quién hay que entienda a una francesa, eh? Solo un francés, bien sí. Pero como a un francés tampoco hay quien lo entienda, será mejor no quebrarnos la cabeza, marcharnos a tomar un café y después al trabajo. ¿De acuerdo? Ya es desgracia esto, señor. De cangas de onís y resultar que ahora, a mi edad, me ha salido una hija extranjera. ¡Ay! Las hijas solo dan disgustos. Es cierto que también dan satisfacciones, claro que sí, pero las satisfacciones solo se las dan a los otros. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Siéntese. Sí, señor. Pues sí. Bien. Y ahora, sígame contando cómo es Murcia, pero con detalle. ¿Eh? Pero, hombre, si ya se lo he contado a usted veinte veces. Es que la parte que me ha contado me gusta mucho. Usted, en cambio, no me ha contado todavía cómo es París. 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 Y yo que sé cómo es París. Hombre, en veintitantos años que lleva viviendo aquí, ¿algo tendrá que contarme? No, señor. Nada. Ni quiero. ¿Comprende usted? A mí que me importa cómo es París. Yo he venido aquí a trabajar y a comer. Y a mí esta ciudad me tiene sin cuidado. Pero dígame, ¿usted no ha subido nunca a la Torre Eiffel? Sabe usted una cosa, señor. Siempre que paso cerca de la Torre Eiffel me tapo los ojos. ¿Ah, sí? Sí. Porque si ellos están orgullosos de su Torre, yo lo estoy de mi gaita. Y vienen ellos, los franceses, a irme a tocar la gaita. No, pues yo tampoco les miro su Torre Eiffel y así los chincho. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le parece? No, claro, mirando así las cosas hace usted muy bien. Sabe usted, en cambio, para lo que es bueno París. Pues no, tampoco lo sé. Para el amor. Yo no comprendo cómo siendo usted soltero y viviendo aquí en París no hace usted amor. Es que con esto del pie no está uno para nada. Oiga, escuche. Yo a veces me pregunto, y usted perdonará, si soy indiscreto, si no es usted un poco afeminado. Porque desde que está usted aquí solo ha venido a verle su amiguito. Es que también cree usted que mi amigo... No, 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 yo no creo en nada. Pero, la verdad, me sorprende mucho, me siento. Los dos jóvenes, solteros, en París y sin mujeres. Un poco raro, ¿no? Pues no, señor. Entre mi amigo y yo no existen esa clase de relaciones a que usted se refiere. Somos amigos, pero como los de antes. ¿Verdad? Le doy mi palabra de honor. Estuvo la piel y yo también tengo que marcharme. Es verdad, ya se me ha hecho tarde. Pero lo que me da pena es que se quede usted solo, monsieur. Si quiere usted, no voy al trabajo y seguimos hablando de Murcia. No, no debe molestarse, por favor. No debe molestarse. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, mon bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ¿André? ¿Qué hay? ¿Se han ido ya los papás? Sí, hija, ya se han ido los papás. Entonces, ahora voy yo. Sí, hija, ven ya ¿Hola, amor? Hola, hola ¿Qué haces? Ya te lo puedes figurar Oh, ¿sigue el coche abajo? Sí, ahora hay otro Deben hacer turno entre cuatro o cinco Oh, pero esto es terrible Esto no puede ser Pues anda, mira, asómate tú Ah, sí Es el coche de Marcel ¿Quién es Marcel? Otro amigo de René Si no le hubieras dicho a René nada No pasaría lo que está pasando Pero algo tenía que decirle para romper con él, compréndelo Y le dije la verdad Que me había enamorado de ti Y que no podía seguir con él Y entonces él se enfadó mucho ¿Pero por qué quiere pegarme, hombre? ¿Qué le he hecho yo? Si yo no tengo la culpa de nada Es un poco matón, ¿comprendes? Yo le he dejado a él por ti Y él para vengarse Quiere dejarme sin ti Y por eso te espera abajo Pues vaya un novio que tenías, guapa ¿Ah, sí? Por eso no me gustaba Y lo he dejado por ti Pero para que un hombre tome esa actitud Hombre, mira, mira qué bien Ah, sí, por eso me molesta tanto que quieras ir al Batumus Yo fui un domingo Yo fui un domingo con unas amigas Veíamos París Veíamos París iluminado En no sé qué En la noche En el amor Y René vino por detrás Muy despacito Y me cogió de la cintura Bueno, ya está bien No detalles tanto ¿Tienes celos, Shuri? Yo lo que tengo son ganas de salir a la calle Y ver todas esas cosas sin que me pegue a nadie Pobrecito mío Y además, si no salgo, tu familia va a sospechar Es decir, ha empezado ya Ah, no, es muy bueno eso que se me ha ocurrido a mí de tu tobillo Para justificar que no puedas andar Esa sí que ha sido una buena idea mía No Sí Pero también estar siempre así vendado Es una lata Estabas peor cuando decías que te dolía el estómago Con esto del tobillo puedes comer de todo De todo no, que solo como cocido Y a partir de hoy han decidido alimentarme a base de fabada Mis padres hacen todo lo posible por serte agradables Igual que yo No es verdad que sí Sí, pero es que ahora sospechan Que no me gustan las mujeres Y que me entiendo con mi amigo Armando Oh, no, ¿por qué? Porque como es el único que viene a verme casi todos los días Y como no puedo contar esto tuyo Pues eso, lo malo Ah, no, no, tú no puedes contar nada Se pondrían furiosos Pero aquí se pone furioso todo el mundo No es este el país del amor No hay libertad Pues entonces, ¿a qué viene tanta monserga? Comprendo que por mi culpa André Está renunciando a muchas cosas A entrar, a salir A ver cosas bonitas A divertirte A conocer París Y yo te pido perdón No, mujer Si no tiene importancia Lo que pasa es que Yo quería salir para comprar esos encargos que me han hecho en Murcia Pero tampoco ha sido culpa mía esto que ha pasado Tú sabes Ha sido el destino Tú llegaste justo en el momento En que yo te necesitaba Y yo era muy desgraciada, André ¿Y por qué? Porque había llegado el momento en que yo Me tenía que entregar a alguien ¿Ah, sí? Claro que sí Yo ya había cumplido 23 años Y a esa edad no es correcto que una señorita siga siendo una señorita Ah, no, es bueno eso Ya Entonces yo no sabía por quién decidirme Y con mi novio no quería Ya Y entonces Y entonces llegaste tú Y me enamoré de ti Y voilà Claro Tú no comprendes nada, ¿verdad? Pues más bien poco Yo soy francesa No lo olvides Por casualidad, claro Pero francesa Y más que por casualidad Soy francesa por don Alejandro Legus ¿El del retrato? Sí, el señor Legus Y el señor Iglesias Son los responsables de todo Y si yo me llamo Alejandra Es por el señor Legus Ah, pero ahora resulta que tú te llamas Alejandra Claro que sí De Alejandra a Alejandrina De Alejandrina, de Alejandrina, Nina Y de Nina, Ninet Ya Y todo lo que decía uno de ellos Era para mi padre la última palabra Que hay que ir por allí Pues se iba por allí Que hay que ir por allá Pues se iba por allá Y por eso estamos aquí Y por eso yo soy francesa Y yo amo Francia, ¿sabes? Pero no me gustan los franceses Es que si todos son como ese novio que te habías echado O no Los hay distintos Y muy gentiles Pero a pesar de todo Tienen algo de extranjeros Y hay algo inevitable Que me tira hacia los españoles Por eso cuando llegaste tú Me enamoré de ti Y te quiero ¿Tú no? Sí, claro que sí Lo pasas muy mal aquí encerrado Y siempre me lo reprochas No, mujer, pero si yo Yo ya me estaba acostumbrando a no salir Y a pasarlo bien contigo Y estaba tan contento Y a París no me importaba nada Pero eso de que esté ahí ese tipo decidido a pegarme Es lo que me pone de mal humor ¿Tú quieres que terminemos con eso? Claro Entonces espera Ahora está René de pie y en la acera ¿Y qué? Que voy a arreglar esto de una manera definitiva ¿Cómo vas a arreglarlo? Bajando a la calle y hablando con él ¿Pero qué vas a decirle? Tú no te preocupes que yo te aseguro que no vuelve más Y que nos dejará tranquilos Y de esta tarde para celebrarlo Vamos a salir a dar un paseo Mira, eso sí que no me lo creo Que sí, que sí Que tú lo has asegurado Entonces me voy quitando ya la venda Oh, no, pero tú no tienes calma para nada, monseo Y tú todo quieres que sea enseguida, voy yo Bueno, bueno, bueno No te enfades que hay que ver cómo os ponéis aquí por nada Bueno, André, un beso que me voy, mon amor Sí, un beso Oye, ¿tú me amas? Sí que te amo, sí ¿De verdad? Hombre, de verdad Entonces adiós Adiós A bientôt A bientôt Amaba yo a Ninet o no la amaba Mejor dicho ¿Lo estaba pasando bien con ella o no? Hay que reconocer que si con ella no lo estaba pasando bien Es que decididamente era tonto Porque el sueño de mi vida se estaba realizando punto por punto ¿Por qué entonces estaba yo de tan mal humor? ¿Acaso porque no podía contar este plan a nadie? ¿O tal vez porque no podía salir a la calle y ver París? Indudablemente este asunto de las mujeres es muy complicado Y resulta que cuando uno analiza su caso Y comprueba que científicamente lo está pasando uno la mar de bien La verdad es que no lo está pasando uno tan bien como parece Y que toda esta aventura me estaba ya hartando Y sin embargo Cuando Ninet salió Y desde la terraza vi como se reunía con René Y después de cruzar unas palabras Atravesaba la calle y se metían en el bar de enfrente Me quedé un poco triste Y me entristecí mucho más cuando pasaron diez minutos Y luego quince Y luego veinte Y ninguno de los dos salía de aquel endemoniado café Del que llegaba a mis oídos una musiquilla de acordeón O sea Que cuando Ninet estaba conmigo Yo me sentía atado y nervioso Pero ahora que se había marchado con su antiguo novio No sólo la echaba de menos Sino que tenía unos celos espantosos Y en este estado de ánimo Más bien confuso Fue cuando se le ocurrió venir a mi amigo Armando Tan oportuno como siempre Y que además me empezó a hablar En un tono que no me gustó nada Así es Que habían llamado a la puerta Y que yo fui a abrir Hola Hola ¿Qué hay? Ya ves ¿Estás solo? Sí, solo ¿No está Madame Bernarda? Pues no Ya Andrés ¿Qué hay? Tengo que hablar contigo seriamente Pues tú dirás Andrés Me parece que ya he descubierto la razón por la cual estás siempre aquí metido Pues porque estoy malo No estás malo Todo eso son excusas ¿Excusas para qué? Andrés Esto que estás haciendo está muy feo Pero que muy feo Pero que es lo que estoy haciendo Andrés Yo comprendo que en Murcia el asunto de las mujeres esté difícil Y que al llegar a París hayas querido aprovecharte Pero vamos Haberte liado con Madame Bernarda ¿Cómo dices? Lo que has oído ¿Pero qué pretendes insinuar? Que si no sales es porque estás liado con Madame Bernarda ¿Tú estás loco? No estoy loco Las mujeres casadas en Francia ya se sabe Vamos Toda la literatura es a base de eso El marido, la mujer y el amante Y esta Madame Bernarda no iba a ser una excepción ¿Ah, sí? Sí, señor Pero lo que no sé es lo que te ha podido atraer a ti de esta señora Porque muy bien, muy bien No creo que esté A no ser que cuando se quita el sombrero Resulte que tenga muy buen cuerpo Te aseguro que estás equivocado Y no es lo malo que te hayas liado con Madame Bernarda Lo malo es que si se entera su marido Ya verás cómo se va a poner Porque él es español y no francés Y no traga Que te lo digo yo Armando Todavía si hubiera sido con la hija Tendría cierta justificación Bueno, tampoco, pero en fin Armando Claro que con esa no hay nada que hacer Además ahora la acabo de ver en el bar de enfrente Con ese novio que se ha echado No es su novio ¿Pues qué es entonces? Era su novio, pero ha terminado con él ¿Y por qué están juntos ahora? Armando ¿Qué? Si me guardas el secreto Voy a decirte una cosa ¿Cuál? Que con quien estoy liado es con la hija ¿Con Ninet? Con Ninet Sí No es posible Pues lo es ¿Pero cómo ha sido eso, hombre? ¿Cómo ha sido eso? Desde el primer día Pero bueno Tú quieres decir ¿Eh? Eso Caray ¿Y cómo fue la cosa, hombre? Cuéntame Pues de lo más sencillo Entramos ahí Y ya está Por eso aquella noche no quise salir contigo Ni al día siguiente, ni al otro Ya Y como la pobre chica se ha enamorado de mí Para terminar con su antiguo novio Le dijo lo que pasaba Y entonces el novio se enfadó mucho Y me está esperando abajo Para pegarme ¡Ja! Pues si te pega te deshace Porque es así Pues por eso no salgo Y para justificarme entre los padres Y ante ti Me he inventado algo del pie Pero mira si lo muevo o no Míralo ¡Ja, ja! ¿Y cómo es que ahora está en el café con el novio? Ha ido para convencerle que no me pegué Y así ya podré salir Y seguramente esta noche Saldré a dar una vuelta ¿Con quién? Con Inet ¿Y yo? Ah, no sé Es que yo estoy aburrido Y podría salir con vosotros ¿Pero y Colette? No existe Ah, no Ya que me has contado lo tuyo Te diré que Colette no existe ¿Entonces por qué me dijiste? Te lo dije para presumir Pero nada, no hay tal Colette Vamos, ni Colette ni nadie Que desde que estoy en París Nada ¿De verdad? ¿Pero cómo te lo diría yo? Y aquellas modelos De las que me hablaste Nada, no había tales modelos En caso de apuro Te hubiera presentado A dos españolas de Alsasua Que han venido aquí a cuidar niños Pero decentísimas, ¿eh? De esas que se las lleva a un baile Y solo toman un vaso de leche Y ya cuando se animan Humple un cake Y eso es todo lo que se encuentra aquí ¿Entonces esto mío de Ninet? Que has tenido una suerte, Bárbara ¿De verdad? Vamos Que esto no ocurre aquí todos los días Bueno, ni en días alternos Que no ocurre, vamos Porque es que además Ninet está muy rica Sí, eso sí No está mal No está mal Ahora que de todos modos Esto que estás haciendo Es una canallada ¿Tú crees? Pero una verdadera canallada Y en la propia casa de los padres Y vas a tener problemas, ¿sabes? No creo ¿Cómo que no? ¿Cuáles son tus planes? Pues una vez que pueda salir Y ver París un rato Volverme a Murcia ¿Y cómo? ¿La vas a dejar? ¿Y por qué no? Yo no me he comprometido a nada Si además esto en París Es muy frecuente Aunque tú Por lo que sea No hayas tenido oportunidades Así que nada Si te quieres venir esta noche con nosotros Te dejamos En caso claro De que Ninet vuelva ¿Por qué no va a volver? Porque como está con su novio Con su antiguo novio De todos modos Tarda mucho Sí que tarda, sí ¿Y qué hacían en el bar Cuando los viste antes? Pues sentaban sentados en una mesa Hablando Muy juntos Pues no estaban muy separados No Calla, me parece que bien Hola Hola Pero si está aquí Monsieur Armand ¿Está bien, monsieur? Muy bien, hombre Muy bien Pero que muy bien ¿Pero qué? Ya le has contado lo nuestro A tu amigo ¿Qué es lo que tenía que contarle? No hay nada más que ver Cómo me mira Para saber que ya lo sabe todo Tiene una cara Que no puede negarlo Guayún ¿Pero por qué pones esa cara? ¿Y qué cara pongo? Pues esa, no te la estás viendo Bueno, no hay que discutir Es natural que siendo tu mejor amigo Se lo hayas contado todo René también lo sabe Y lo irá contando por ahí Así que usted también lo puede saber, señor André y yo tenemos relaciones íntimas Voila ¿Le parece bien? ¿Tiene algo que objetar? No, no, no Yo nada, nada Bueno, ¿y qué es lo que te ha dicho René? Se va Se ha ido y no nos volverá a molestar ¿Y cómo has conseguido que nos deje tranquilos? En Francia lo único que se respeta es la maternidad Los niños son sagrados Tú sabes Y le he dicho la verdad Que voy a tener un niño tuyo ¿Ah, sí? Sí Pues mira, ha sido una buena idea, ¿verdad? Desde luego con ese pretexto ya te dejará tranquilo Oh, no, señor No es ningún pretexto Es la verdad Estoy embarazada de André Es posible Claro que sí Es normal, ¿no, señor? Sí, sí, claro, claro Pero bueno, oye Yo creía que en París no se tenían niños ¿Y qué sería del ejército francés? Hay que tener niños Pues a mí también me habían dicho Vamos, me refiero así, entre novios Que no Vamos, que... No, señor Esos son patroñas Cuando llegan los niños Llegan los niños Entonces igual que en Murcia Supongo que igual Bueno, bueno Pues yo me tengo que marchar ¿Por qué? Porque me parece que te has metido en un buen lío ¿No? Claro Todo esto de los hombres y las mujeres siempre es un lío Pero es un lío agradable, ¿no? Se pasa bien, ¿no? Sí, sí Debe pasarse Pero según eso, ahora yo... Ah, no Tú tienes tu libertad Pero si se enteran tus padres Eso sí Yo debo decírselo Pero se van a enfadar Yo ansío Pero es normal que se enfaden Todo es normal, señor Bueno, bueno Pues yo me voy No, no, no Es que si ahora vienen los padres Y la niña Pero tú estás segura, Ninet De que de verdad vas a tener un niño Claro que sí Es lo primero que aprendemos a saber las mujeres francesas Pero tú no tengas miedo Tú no tienes responsabilidad Yo no te exijo nada Y puedes irte a Murcia si quieres Y ahora mismo, ¿eh? Bueno, no Tanta prisa no tengo Entonces quítate la venda Y vístete porque vamos a salir ¿A dónde? A ver, París Ah, eso Eso ¿Usted tiene coche, monsieur? Sí, señor Pero en el taller Porque ayer le han dado un golpe Pero qué oportuno eres siempre, caramba ¿Y cómo iba a saber yo que Ninet iba a tener un niño? Bueno, eso Pues te lo has debido a figurar Cogeremos un taxi Y usted vendrá con nosotros, señor ¿No te importa que él venga, André? No, no, no En el taxi recorreremos París Iremos al Batomous Y después al Follivergier Pero eso nos va a costar carísimo Te quieres callar, hombre Es la primera vez que voy a salir Creo que tengo derecho a ver cosas Anda, arréglate Sí, eso Y después Del otro Ya hablaremos Eso Después Ya mañana hablaremos Mon amour Y yo sin mantener una escoba Gracias a la estupenda idea de Ninet Iba a conocer París Por fin vería a la Plaspigal Me daría un paseo en el Batomous Pero justo cuando íbamos a salir André, ¿vamos? Claro Amando Bonsoir Bonsoir Pero cómo tú aquí, papá ¿Estás enfermo? ¿Te ha ocurrido algo? No Nada A mí, nada Y aló ¿Cómo es que no estás en tu trabajo? Aló De trabajo De visita, ¿no? ¿Messie Armand? Pues sí Aquí he venido a ver a mi amigo Como está enfermosa usted Cuando yo me fui hace un rato Sí lo estaba Pero ahora veo que anda perfectamente Y además sin venda ¿Ha ocurrido algún milagro, señor? Pues no Es que me he aliviado mucho Y en vista de eso Pensaba salir ¿Salir? Ah, no Usted no puede salir, señor Ni usted, ni mi hija Ni Messie Armand Ni nadie Siéntense ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿No? Pues yo sí Me apetite Sed la greve ¿La huelga? Bien, sí La huelga Oye, que hay huelga Ah, sí Ah, bueno Se hablaba de eso hace diez días Pero nadie pensó que ocurriese Y hace media hora se ha decretado el paro general Luz, gas, espectáculos, correos y transportes Todo La ciudad parada ¿Y de qué sirve una huelga, eh? ¿Que no tenemos un gobierno de fuerza para impedirlo? ¿Que una nación puede estar a merced de un grupo de huelguistas? Ah, no Pero yo sé Los taxis sí funcionarán No, señor Ni el metro Nada Por eso le digo que ustedes no pueden salir Porque no vale la pena ¿Y los barcos? Tampoco hay barcos Tampoco hay barcos Pero teatros y cines sí habrá Ningún espectáculo Y en vista de eso Yo he pensado en usted, Monsieur Martínez ¿Ah, sí? Sí, señor Y le he dicho a un grupo de amigos españoles que vengan a casa Y que yo tocaré la gaita Pero, papá Monsieur Martínez está harto de oírte tocar la gaita Pero mis amigos no Y uno de los que va a venir es de Albacete Y él tiene mucho interés en conocerle Para que le hable de la región Pero, oye, usted No podíamos charlar en un café Por lo menos para ver pasar a la gente, ¿no? Miran ustedes a despreciar mi casa, señores Además, ya se lo ha dicho a Madame Bernarda Y está cerrando la tienda Y va a traer unas cosas para merendar Aló, tú finí Tú fermé Bonsoir, Monsieur Armand Bonsoir Oh, setidiot la huelga En fin, aquí traigo unas cosas para la merienda Chorizo, jamón y bacalao ¿Eh? Maravilloso Papá ¿Qué? Estoy embarazada ¿Ah, sí? Sí ¿Y de quién, Machery? De este señor De Messie André ¿Has oído, Hernaga? Ni de esta embarazada de ese señor ¿Y cómo ha sido eso? Ya ves cosas que pasan, mamá ¿Entonces a eso le llamabas tú leer? Ha habido tiempo para todo ¿Ah, sí? Claro que sí Bueno Luego hablaremos de eso Ahora hay que preparar las cosas para los invitados Ven a ayudarme a la cocina, Pierre Tienes que ir sacando las botellas Voy enseguida Pues no parece que se hayan enfadado mucho, ¿verdad? Pues no Incluso yo creo que les ha hecho gracia Pero yo nunca pensé que mis padres reaccionarían de esta manera Pues mucho mejor, ¿no? Ah, sí Pero un poquito se han podido enfadarse No está bien lo que he hecho Y yo lo sé Y soy su hija, ¿no? Desde luego ya sabía yo que con estas ideas que tienen No podían tomarlo tan a mal Esto es lo que yo llamo libertad Es que esto de Francia es que da gusto, ¿eh? Que es otra la mentalidad Que invento, ¿eh? Fíjate tú si esto que te ha ocurrido aquí Te pasa en España en una pensión ¡Oh! La que se arma Aquí está la sidra Bernarda está preparando los bocadillos de chorizo Estupendo Desde luego es usted la más de simpático, don Pedro ¿Ah, sí? Pero una barbaridad Y además muy comprensivo Y muy europeo Lo dice usted por la broma que nos ha gastado Ninet Estoy acostumbrado a sus bromas, señor Ella siempre gasta bromas en casa Y a mí me gusta más así que encerrada en su cuarto Leyendo noveluchas Claro que a veces Gasta bromas de mal gusto como esta de ahora Pero que también tiene su gracia Papá ¿Qué? No se trataba de ninguna broma ¿Cómo dices? Que es verdad Que voy a tener un hijo de este señor No Sí Repítelo Papá Estoy embarazada de Monsieur Martínez Es verdad Es verdad ¿Dices Que es verdad? Sí, papá Que este señor En mi propia casa Se ha permitido Yo le he dado facilidades Él no quería Pero a mí me ha gustado Y lo he hecho ¿Quieres decir Que este señorito Te ha perdido? No es esa la palabra, papá No ha sido a la fuerza Hemos hecho lo que es normal Entre un hombre y una mujer Soy francesa ¡Una porra! He nacido en París Y yo en Cangas de Onís Y tu madre en Landreo Y somos españoles Yo le voy a explicar a usted Usted Cállese Y siéntese ¿Y usted qué dice? ¿Eh? ¿Usted qué dice? ¿Quién yo? Sí, usted Que es el único responsable de todo Porque nos ha traído aquí A este sinvergüenza Le advierto que yo no he tomado parte En el asunto Para todos ha sido una sorpresa Y si me permite Que yo le explique Usted no explica nada Porque es nuestro honor Lo que se juega aquí ¡Bernarda! ¡Bernarda! Lo he oído todo Hija Madre Somos De izquierdas Sí Pero honrados Y trabajadores Y si algo nos compensa Estar lejos de nuestra patria Es Ninet Ella Ella Es la única Que alegra esta casa Donde Aunque usted no lo crea Lloramos mucho Recordando Asturias Y ahora llega usted ¡Papá! ¡Calla! Y sal de aquí Vete Que yo no te vea Sí, papá Bueno, yo también creo que Si a ustedes no les importa Y tratándose de cosas íntimas ¿Usted se queda? Siéntese ¿Que me siente? ¡Sí, señor! Pues muchas gracias Y usted también ¿Y tú, Bernarda? No Yo de pie A tu lado, guapín Para defender a mi hija Y para vengar nuestro honor ¡Habla, Pierre! Diles algo ¡Empieza! O de lo contrario No sé si podré contenerme Y saldrá en esa verdulera Que llevo dentro Capaz de decir Las mayores atrocidades ¡Habla, Pierre! Cuando las atrocidades A que se refería Madame Bernarda Empezaron a tomar Una forma elocuente Llegaron los invitados De Messier Pierre Que aunque afincados En Francia Y con ideas marxistas Eran rabiosamente españoles Para estas cosas del amor Y al saber lo ocurrido Decidieron que yo Me tenía que casar Con la chica inmediatamente Para ocultar la falta Y que París entero No criticase la familia Y además que me tenía Que casar por la iglesia Como Dios manda También convinieron Que yo me iría Dos días después a Murcia Para arreglar los papeles Dejando como rehén A mi amigo Armando El cual sufriría Terribles represalias En el caso Que yo no volviera Y lo peor de todo Y lo más perverso Es que yo no pensaba volver Porque yo había venido a París A tener una ventura Y a subir en el Batomus Y no a casarme Y además porque si me casaba Ya no podría contar Mi aventura en el casino Cosa que me hacía Bastante ilusión Y aunque todo esto Que se proyectó En un principio No llegó a realizarse Y el final Fue más bien diferente Ninet Que por ser la única Francesa del grupo No comprendía nada De todo aquel jaleo Se puso enferma Del disgusto Con los nervios De punta Y se quería tirar Por la ventana Para impedirlo Y no tener Una nueva responsabilidad Yo como siempre Me veía obligado A quedarme en casa Sin poder salir André Y ella me daba La lata continuamente André ¿Qué? Ven Voy ¿Qué hacías? Nada Estaba en mi cuarto Pensando Perdóname por todo amor mío Eres muy desgraciado Teniéndote que quedar Aquí conmigo No es que sea desgraciado Caramba Pero si me voy Pasado mañana Me hubiera gustado Ir a comprar Esos encargos Que me han hecho Pero tú no tienes Que preocuparte Ya he ido a comprarte Los Monsieur Armand Sí Pero como él dice Que todo lo que hay en París Se encuentra mejor Y más barato en Murcia Pues resulta que no Me quiere comprar nada Ah, sí Ha prometido Que te compraría La faja y el queso Pero con el mal humor Que tiene Habrá que ver Qué faja Y qué queso Me va a traer Bueno, tú no te metas Con tu amigo Que el pobre Tiene que quedarse aquí De responsable Hasta que tú vuelvas Oye, pero Qué drama tan terrible Porque son ustedes Así los españoles Oye, eso no es bueno Yo soy muy desgraciada Y ahora mismo Me voy a tirar Por la ventana No, no, no No, no, cálmate Cálmate, cálmate Ven acá ¿Dónde vas? Anda, anda Sí Anda, siéntate Sí, cariño Sí Siéntate Siéntate Como tú quieras Mira que tenernos Que casar ahora Pues ya ves ¿Qué voy a hacer yo Contigo en Murcia? Pues eso digo yo Porque todo lo que Teníamos que hacer Ya lo hemos hecho Sobre poco Más o menos ¿Y tú por qué no te quieres Quedar a vivir aquí? Porque ya te he dicho Que no puedo Es que no te gusta París ¿Y cómo quieres Que lo sepa, caramba? Si todavía no he puesto Los pies en la calle Sí, es verdad Pobrecito Ay, por favor Cierra la puerta De la terraza Que yo no la vea Sí, hija, sí Voy a cerrar Por la puerta De la terraza Y no me des tanto la lata Que todavía no nos hemos casado Si no quieres casarte Lo mejor que puedes hacer Es no volver de Murcia Para que despedacen a mi amigo Oh, no Eso son amenazas sin fundamento Ellos no serían capaces De hacerlo Lo que pasa es que tú En lugar de estar contento De llegar a Murcia Con una mujer y un niño Tienes más interés En llegar con una faja Y un queso Es que esos son encargos Que me han hecho Y esto otro no Bueno No discutamos Que me pongo muy nerviosa, ¿eh? Eso No discutamos Y yo me voy a dar una vuelta Ah, no, no No puedes ¿Por qué no? Porque va a llegar tu amigo Con los encargos Que me espere Pero se va a enfadar Que se enfade Hola 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 ¿Qué? ¿Hay algo de nuevo? Nada Todo sigue lo mismo ¿El señor de Albacete ha vuelto? No No ha vuelto Vaya, menos mal Bueno Y los encargos ¿Qué encargo? Los que te he hecho No había ¿Cómo que no había? No había la faja Del número que me encargaste ¿Y cómo es eso, monsieur Armand? Pues porque era muy grande Y no había un número tan grande ¿Pero para quién es esa faja, hombre? Para la señora del regente De mi imprenta Pues será muy gorda Pues claro que es gorda Pues como la gente aquí es más delgada No fabrican ese tamaño Pues justo porque es gorda Es por lo que me ha pedido la faja Si fuese delgada Me habría pedido algo para engordar ¡Pues no hay! Es como te dije Que no se le podía pedir nada Sí, sí, es verdad Es que haces unos encargos muy raros ¿Eh? Porque vamos Venir a París a comprar una faja Cuando en España usan faja Hasta los paletos Y hasta los toreros ¿O es que los toreros no usan faja? Bueno, muy bien Sí, lo que tú quieres Y el queso ¿Qué queso? El camamber No lo he traído ¿Por qué? Porque olía mal Pero tiene que oler así, messie Pero este hombre No puede hacer todo el viaje Con un queso que huele tan mal Soy yo el que va a hacer el viaje No tú Pero a mí eso del queso Me parece una tontería A ti todo te parece una tontería Pues claro que sí Y una ordinarie ¿Viera que volver de París Con un queso y una faja? Vamos, hombre Ni que volviese el de la mancha ¿Y su billete para el tren? No había ¿Tampoco? Tampoco Tengo que volver esta tarde A ver si hay Si es que aquí no hay de nada Si ya te lo decía yo Aquí no se puede venir André ¿Qué? ¿Qué? Me voy a vestir Y yo iré a comprarte esos encargos ¿Quieres? Pues hombre, claro que quiero Por lo menos quedar bien Con el regente de la imprenta Vamos, digo yo Bueno, no te preocupes Que yo iré a comprarte Eso, y yo voy contigo Ah, no, no Esto de las fajas No es cosa de hombres Tú te quedas con Messia Agamán Y yo iré a arreglarme Anda, siéntate ¿Sabes por qué no he comprado Ese queso que huele tan mal? ¿Por qué no te ha dado la gana? No Porque no eres tú El que vas a hacer el viaje con él ¿Cómo que no? No, somos los dos Porque yo me voy a ir contigo Si no puedes Sí que puedo Que yo no me quedo aquí en prenda Que a esta gente la conozco yo Y he pedido permiso en la oficina Y me vuelvo a España Seis meses Si no te va a pasar nada Si yo voy a volver ¿Estás seguro? Bueno, seguro no estoy Comprendo que está feo Y que es una canallada Pero seguro no estoy Lo estás viendo Por un lado me gusta a Ninet Pero mucho, ¿sabes? Y la quiero Pero por otro lado Esto de tener que casarme Porque esta es de las que dominan ¿Sabes? Y me va a tener en un puño Que es francesa Y se las sabe todas Y ya verás en casa Muy femenina Y muy mona Pero va a ser un gendarme ¿Y los padres qué dicen? Se ha marchado esta mañana Y todavía no han vuelto Pero se les ha pasado Ya el enfado ¿Qué va? Si están hechos unos enargúmenos Y esta mañana Cuando me han visto Me han dicho una cosa En francés Que yo no he entendido Pero que debe ser una burrada Que yo creo Que antes de que me vaya Estos tíos me pegan Que no sabes Qué cara tienen ¿Se puede? Sí, claro Claro Pasa, Pierre Que se puede entrar Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué? ¿Qué tal están ustedes? Muy bien, ya ve Muchas gracias ¿Y qué? ¿Han descansado? Pues sí, sí ¿Usted también? También, también ¿Y Ninet? ¿Está ya más tranquila? Sí, ahora ha ido a su cuarto A vestirse Eran nervios Y nada más que nervios Cosas de chicas Va, va, va Pero ahora venimos A darles Una gran alegría ¿Ah, sí? Pero siéntense, siéntense En el sofá En vista de eso Hoy hemos ido al consulado de España ¿Para qué? Hace algún tiempo yo hice gestiones Para saber si podía volver Por curiosidad solamente Pero las hice Y resulta que me dijeron que sí Que podía volver cuando quisiera Cosas que me chincho bastante Porque yo creía que me tenía más miedo ¿Y si no hemos vuelto antes? Eso ha sido porque no nos ha dado la real gana Y hay cosas que yo no tolero Y si vuelvo Me van a oír Sí, señor Pero ahora sí que nos apetece volver ¿Y cómo es eso? Porque lo que me ha contado usted de Murcia Me ha gustado mucho Pero que mucho ¡Mucho! Como yo soy un buen mecánico Puedo encontrar trabajo allí Y Bernarda es una gran verdulera Y allí Hay mucha verdura ¡Hombre! La huerta murciana tiene fama en el mundo ¿Y qué lechuga hay? Por eso hemos pensado Que nos vamos a ir todos juntos Y que se casen ustedes allí ¿Eh? ¿Qué le parece? Es bueno, ¿no? Pues no sé qué decirle Pero ¿cómo que no sabes, hombre? Pero si lo que te proponen es fenomenal La familia reunida, como debe ser Pero si debías estar encantado Pero si tienes unos suegros Adorables Bueno Pero oiga ¿Y la política? Mire usted En esto de la política Como en todo Lo que hay que hacer es aguantarse Y hay que olvidar la política Cuando se trata de una hija Sí, señor ¿Y ella allí? ¿Y nosotros aquí? ¿O no? ¿Queremos estar con ella? Por eso hemos sacado los billetes Para mañana en el rápido Y nos iremos todos juntos Que es mejor Y esta casa Se la vamos a dejar A uno de mis amigos Con fotografías y todo Y si su casa de Murcia Es grande Viviremos con usted Y si no Ya encontraremos un sitio cerca Así que esta tarde La dedicaremos a hacer el equipaje Y esta noche Iremos a dar una vuelta por París Como despedida Lo veremos todo Y usted nos acompañará Monsieur Armand Yo no sé si podré Está usted invitado Entonces sí podré Claro que ahora solo hay un problema ¿Otro? Sí Y es que Ninet Acepte todo esto Porque usted no la conoce Y es tan rara Y tiene un carácter Ahora vamos a ir a hablar con ella ¿Un beso, André? ¿Qué? No faltaba más Un beso Hijo Sí, padre Y usted otro Señor No faltaba más Hasta ahora Hasta ahora Oye ¿Qué? ¿Dónde te puedo ver dentro de un rato? ¿Por qué? Porque yo no aguanto esto Y me voy a escapar Ya no puedes Sí que puedo Pero ¿Cómo voy a vivir yo en Murcia Con toda esta gente? ¿No te das cuenta Que yo vendo catecismos en mi librería Que va a pensar de mí la clientela Que me tengo que escapar de verdad? ¿Pero y cómo? ¿Dónde vas a ir ahora? A mi casa No Espérame en el bar de enfrente Que yo iré a reunirme contigo Dentro de un rato Y lo planearemos todo Pero eso es una tontería, hombre Pero si lo puedes pasar muy bien Con la familia Si sos muy simpático Y además nos van a convidar esta noche ¿Quieres largarte de una vez? Ya sabes Dentro de diez minutos Voy a buscarte Bueno, adiós Adiós, hombre No pude ir a buscarle a los diez minutos Ni a los veinte Ni en ningún momento Porque me pasé toda la tarde Ayudando a la familia a hacer el equipaje Ya que a la mañana siguiente Salíamos en el primer tren para España Y poco a poco Fue llegando la noche Esa hora maravillosa En que yo lo pasaba tan bien en Murcia Que tenía libertad para todo Esa hora maravillosa En que cerraba la papelería Y salía a la noche Y salía a la calle A respirar Y me iba al café A charlar con los amigos Y hablábamos Y hablábamos de mujeres De aventuras De planes De amor Y hablando de eso Éramos felices Bueno La que más tardó en hacer el equipaje Fue Ninet ¿Tienes ya cerrada tu maleta, André? Hace ya dos horas Pues ábrela otra vez A ver si te cabe esto Que en la mía ya no cabe nada Si has metido tres vestidos y el secador Anda, no discutas Y voy a buscarla Voy ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que me gusta que nos vayamos todos juntos a España Así no te encontrarás tan solo como antes Claro, claro No es bueno un hombre soltero Y sin familia Y con una maleta para él solo Es muy feo eso Aquí tienes la maleta Mete también esto Ábrela ¿Qué haces que no la abres? Así, perdona Mete todo esto Y date prisa ¿Y por qué tanta prisa, cariño? Porque nos están esperando tus padres en el bar Para dar esa vuelta por París ¡Ay, qué horror! Con la cantidad de cosas que tengo que hacer todavía Y tener que salir ahora No irás a arrepentirte ¿Por qué no te vas tú con ellos y yo me quedo aquí terminando lo que falta? No me voy a ir yo solo con tus padres Va tan bien Armando Ha telefoneado que nos espera Pero yo quiero que vengas tú Si no, no me divierto ¿No? No Te quiero, André ¿Ah, sí? Sí Y me da tanta lástima desperdiciar por ahí esta última noche Si no es desperdiciarla Es ver esas cosas que hay que ver Ya que no me voy a llevar la faja ¿Y si encuentras otra francesa que te gusta más que yo? Sí, las mujeres francesas son muy atractivas Y yo soy muy celosa, tú sabes Por eso no he querido que salieras de casa No, no creo que ya a última hora ¿Y esa habitación? ¿Tiene tantos recuerdos para nosotros? Sí Eso sí es verdad ¿Oyes? ¿Qué? L'acordeón Le piano du pauvre El París canalla, ¿no? Sí ¿Bailamos? Si tú quieres Sí, André Es la música de la mujer La música de la mujer La y la mujer Y la mujer La barra de París No entiendo nada de lo que me dices, pero me gusta Me gusta cuando hablas en francés ¿Qué decías? Que ni en español ni en francés Tú nunca me comprenderás del todo Pero no importa Porque de todos modos Je te amo Y yo Je te amo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo